Bienvenidos al episodio Extra Spicy, la quinta silla, primera vez con público en vivo. Venga chicos, ¿qué opináis de las nuevas cuotas para los autónomos en España? ¡Guau! ¡No! ¿Qué van a conseguir? ¿Que menos gente quiera emprender? ¿Que más gente quiera ser funcionaria? Dos palabras, economía sumergida. Dice, mi socio quiere estafar al inversor. ¡Perfecta para acabar! ¡Genial! Genial. Rectificar o volver hacia atrás no es nada malo. Se nota esa cercanía y cuando habláis de temas es como que llena mucho ese vacío que deja de estar solo. La quinta silla. Bienvenidos a un nuevo episodio Extra, mucho más Extra y especial que nunca. La quinta silla ha sido el primer evento presencial de Spicy Fortuna donde dejamos de lado la pantalla para pasar a más de mil asistentes que acudieron al Teatro Victoria de Barcelona. Un anfiteatro completamente lleno donde esta vez no vinieron solo a escucharnos sino también a participar. Era en la quinta silla. Nos propusisteis temas de conversación antes del show. Luego, durante la conversación, nos pusimos a sacar papelitos y vaya tela. Dice, mi socio quiere estafar al inversor. Además, tuvimos un photocall que te convertía en el quinto miembro de la mesa Spicy. También montamos un espacio para que os pudierais conocer, hacer networking y tomar algo de beber entre vosotros. También hay que agradecer a nuestros dos sponsors. Al primero, Scaleable Capital, ya lo conocéis, nos lleva acompañándonos en el canal desde el principio y le pedimos que si podía haber hecho algún regalo para la gente que vino a vernos. Y ya ves que se lo hicieron. De hecho, lo vais a ver y su reacción al público cuando se enteraron. Y el segundo es un nuevo patrocinador, Incapto. Se trata de una marca de café que ha venido para revolucionar el sector, apostando por un mundo sin cápsulas y trayéndote el mejor café de especialidad en grano con una altísima calidad y sabor inigualables, directo hasta la puerta de tu casa de forma fácil y rápida. Ellos también hicieron regalos a los asistentes, con un starter kit con muestras de café y unas tazas muy chulas para todos aquellos afortunados que saliese su tema sugerido durante el evento, además de un descuento especial para todos los asistentes del evento. Muchas gracias a ambos patrocinadores por apostar por nosotros y contamos con vosotros para futuras aventuras. Dejaremos toda la información en la descripción de este vídeo. Y para los que no pudisteis venir a este evento, no pasa absolutamente nada. Este vídeo es para vosotros, para que viváis cada momento y os sintáis también parte de la quinta silla. Y luego, ha venido, mira, 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 mira. Y luego, la silla de Fabio, ¿cuántas horas tienes un problema? A ver, picarme y no me abría nadie. Ya podía abrir. Hay una contraseña, tío. ¿Qué contraseña? Jajaja, a lo comora. Vosotros teníais que estar haciendo problemas de sonido. Sí, sí. Yo creo que no se le interesa. Desde aquí no parece tanta gente. Falta toda la chamada de arriba. ¿Qué tal, Willy? Yo que os veo tranquilos, estoy tranquilo. Los camerinos del rap eran distintos, ¿eh? Yo si fuera Willy estaría muy nervioso porque ya le has dicho a toda la audiencia que vas a estar nervioso. No, todo lo contrario. Ya me he quitado la presión. Me dios pena a que haga un académico. Por eso digo que sea un presentador. ¿Estáis listos para chiquear audio? Sí, sí. Hola, hola, chicos. Soy Jordi. ¿Me veis? Hola, Jordi. Yo aquí me siento cómodo. A la izquierda. Soy un tío de izquierdas, por eso estoy a la izquierda. Por otro lado, ahí soy bastante nervioso y es el que todavía no hay gente. Así que vamos a ver qué tal se asustará este primer show. Durante el podcast pues me voy a alterar porque Mar me va a recordar ahí que el Barça le metió cuatro goles al Madrid. Pero sube, sube hasta tus tonos altos. Dale, peño, dale. Sube, sube. Ni robando el partido. Ni robando el partido. No fue tan superior. No fue tan superior. No fue tan superior en el Barça. Yo eso quiero explicar, Willy, tío. Se parece a NFT. ¿Y esto? Sí, sí, sí. ¡Esparta! ¿Sabes cómo se han tirado los buzos? Venga. Ya estaríamos. ¿Qué tal? ¿Te has nervioso o no? Un poquito. No, no. Lo bueno es que no hay nada que preparar. No hay nada que preparar. Al final, tú ves ahí y comenta lo que se te ocurra. Y si soltamos alguna barbaridad que no tiene nada que ver, pues como en el podcast normal. Estos eran muy largos, ¿no? No habéis escuchado nada. Si queréis que presente yo, que preparemos un poco. A ver qué queréis. Oye, Marc, ¿lleva ahí? Me dice ahora. Está, está, chapa. Está, chapa. Es heavy. De alguna forma se adapta a los nuevos tiempos. Claro. Muchas gracias, eh. Gracias. Bueno, hasta ahora. Chao. Hasta ahora. Chao. Bastante. Pues hemos puesto... Intentamos. Vale, esto se lleva. Vale. Vale. Ya, chicos. Queda poco. Ya lo tenéis. Queda poco, sí, la verdad. No, de verdad. Estoy... No estoy nervioso. No. A ver si se trata, tío. Voy a salir. Manos arriba, así. Que... Manos arriba. Tal y ya está. No, a mí me voy a pegar. ¡Ulo, ulo! ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Explota o no? Huele mucha madera. ¡Ulo! Si eso ahora decimos en mierda, me trae el oro. ¡No es consejo de inversión! ¡Qué guapo! ¡Mira! ¡Nos consejo de inversión! ¡Hostia, qué guapo! ¡Qué bien tirado! Soy Aiton. Hay un mensaje a la verdad. Soy Aiton. Un chaval de 14 años que empezó en diciembre un emprendimiento de impresión 3D. Empezó aquí con un presupuesto de 100€ y ahora tengo 4 impresoras de alta gama. Willy, ¿cómo estás? Bien, bien. También está aquí mirando vídeos. Bueno, se ha pedido, me ha pedido que le pase... Pero es que... ¡Hostia, roma! La verdad, que la gente ha venido, eh. Es asomador de cabeza. ¡Muy sí! Estaba pesado de gente. Yo estaría nerviosísimo. Coño, sí. Vente, vente, vente. Vente, vente. Vente, vente. Asúmate, asúmate. 3, 2, 1. ¡Uh! Yo mejor no miro. A ver si yo me voy ir. ¡Puähro! Empujando y lo cierro. ¡Pu railway tostando! Sí que hay gente, sí. ¡Puernen and hitting me 대박! Sí que hay gente, eso. No de verdad. No es un NPC. Ay, dios. ¡Venga, chicos! ¡Venga, chicos! Mucha mierda, chicos, te veo muy bien. Buenos días, Barcelona. Bienvenidos al episodio Extra Spicy, la quinta silla. Primera vez con público en vivo. Y, bueno, pues estamos la alineación al completo. Lógicamente, no podía ser así, si no, no salía el quinto. Euge, Willy, Marc, aquí estamos. Dijeron un quinto, no dijeron 1.200, no sé cuántos sois. Así que gracias por venir, hombre, a todos. Y un placer recibiros. ¿Tenéis planeado cómo funcionará esto para explicarlo un poco al resto de compañeros? Sí, 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 sí. O sea, vamos a hacer yo creo que un evento que queremos que sea lo más interactivo posible con todo el público. Aquí, Euge nos ha acabado liando mucho porque esto iba a ser una conversación entre colegas lo que es el podcast. Y, bueno, pues hemos acabado aquí que no sé en qué momento se nos ha ido de las manos. Pero bien, bien. O sea, al final habéis arrastrado más vosotros que yo, ¿eh? Yo tuve la idea y aquí me habéis liado también vosotros. A ver, a mí me dijo Euge hace como un año y un mes. Oye, tendríamos que empezar y de alguna forma, pues esto es nada. Como cuando quedamos tú y yo, ponemos una cámara, esto lo va a petar. Y, bueno, aquí estamos, cincuenta y pico episodios después, con no sé cuánta gente. Y, bueno, con ganas de empezar. Sí, así. ¡Ale! Por favor, dadle mucho calor a Willy, que está nervioso, ya como ya lo sabréis. ¿Cuál va a ser la dinámica? Entiendo que os habéis puesto en los papelitos algunos temas que podemos comentar, ¿no? Sí, o sea, al final lo que queremos es... El episodio es la quinta silla, con lo cual vosotros, todo el auditorio, sois la quinta silla. La urna está llena, o sea, esperaba que hubiese como cuatro papeles. Pero lo que vamos a hacer va a ser ir, pues bueno, eligiendo temas. No hay bolas calientes, son papeles, con lo cual no hay... Bueno, algunos están calentitos, ¿eh? ¿Te imaginas? Bueno, vamos a ir eligiendo temas. Igualmente, nuestra idea para todo el evento es que sea para todos vosotros, para los que habéis venido, que estamos, bueno, infinito agradecidos con todos vosotros. Pues nos gustaría que os llevéis una muy buena experiencia y que aprovechéis, además, para hablar con toda la comunidad, conoceros a todos. Imagino que habréis tenido algo de ocasión en la entrada. Lo mismo se puede hacer en la salida. Y ahora, pues, vamos a ver cuáles son los temas que nos propone la audiencia. Espero que no nos hayan troleado con ningún tema, ¿eh? Porque ya me los conozco a estos, ¿eh? Hombre, yo espero que alguno nos haya troleado. Alguno va a caer. Bueno, yo de momento voy a elegir otro papelito, ¿vale? De hecho, me voy a llevar dos por si acaso. Pero di que ponía, ¿no? Vale, vale, vale. La digo, la digo, la digo. Arnau. Di dónde se sientas, dónde se sientas. El primero ha sido troll, ¿ya? No, es que el comentario es emprendedor sin idea. Bueno. Platea, fila 24, S5. Vamos, 24-5. ¿Pero la idea qué es? ¿Que le demos una idea? No sé, no, pone emprender sin idea. Ah, emprender sin idea. O a lo mejor puede ser emprender sin ideas. ¿Se puede ser emprendedor sin una idea, Euge? Hombre, yo creo que si quieres cocinar has de tener al menos ingredientes, ¿no? Bueno, a ver, yo emprendí y no tengo ni puta idea, o sea que... En realidad, en realidad. No, tampoco hace falta innovar, ¿no? Es decir, tú puedes tener una capacidad, una habilidad, ¿no? Pues saber de algo e intentar hacer lo mejor que tu competencia y dar soluciones. No hace falta tener una idea brillante para emprender, ¿no? ¿Cuál fue tu idea? Ninguna. O sea, al final, yo lo que vi es que yo trabajé por cuenta ajena durante ocho años en otros despachos y vi lo que hacían mal y lo que hacían bien. Me quedé con lo que hacían bien y corregí lo que hacían mal. Así de fácil. Y ya está. Y ya está. Hombre, hay muchas veces que no tienes tampoco que invertir la rueda. O sea, basta con hacer lo que ya se hace, pero hacerlo, pues, mejor. Simplemente. Y ya está. Yo siempre lo he dicho, que yo soy emprendedor o me considero emprendedor de casualidad. O sea, que yo era abogado y luego empecé a depositar a notarías. O sea, funcionariado prácticamente, ¿no? Y mira, ya que estamos. Y físico. Y físico. Y físico. Astrofísico. ¿O no pasa a desvelar a la audiencia en directo alguna otra habilidad o algún otro secreto de Álvaro o no? Ah, no lo sé. Ya veremos. Es que lo tenéis que sacar vosotros. O sea, tenéis que tirar vosotros el dardo y la pregunta. Bueno, igual está dentro de los papeles. Igual está dentro. Yo tengo mucho pasado oscuro, ¿eh? Ah, oscuro. Bueno. Hasta ahora ha salido lo bueno. Ha salido lo gris. Bueno. Oye, os cuento también que, Arnau, todos los papelitos que saquemos de la mano de nuestro patrocinador Incapto tendréis un regalito. Incapto tiene café natural, ingredientes naturales. Y además, Euge, todo el mundo tiene una bolsita en su asiento. Deberíais tener, si no alguien nos la ha robado, mirad al de al lado. Pero deberíais tener una bolsita con un llavero, que ese llavero es mágico. ¿Es un NFC? Creo que sí. ¿Que no confundir con NFT? Que no confundir... No. ¿Y qué hace? En ese llaverito, si lo acercáis al teléfono, os abre unos enlaces. Creo que si es Android, tienes que habilitarlo por privacidad y por settings. Pero bueno, ahí tenéis también la información sobre Incapto. Tenéis todos un 15% de descuento, si no me equivoco, con el código SPICY15. Muy bien. O sea, café... Cafado en precio. Café. Pero ojo porque Arnau se lleva además un pack, un regalito que le han preparado. Luego a la salida te lo entregan. Parece el estado esto. Café para todos, ¿eh? Café para todos. Bueno, tenemos aquí pregunta de Inés16, en platea preferente, que nos dice que hablemos sobre cultura de empresa. Toca mucho con RSC esto. Uf. Te miro a ti el primero, pero... Uf. ¿Por qué RSC? No, yo la cultura de empresa puede ser una cultura no RSC, puede ser una cultura de vamos a expoliar a nuestro cliente y vamos a sangrarlo hasta morir. O sea, podría ser. O sea, al final la cultura de empresa es lo que determina un poco los valores de la empresa, entre comillas, ¿no? Entonces, pues como cada uno tiene sus valores, una empresa como persona jurídica, como conjunto de personas, también pueden tener unos valores muy marcados. ¿Hay empresas sin cultura? Bueno, hay empresas cuya cultura no está muy definida, pero de alguna forma, para entendernos, la cultura de empresa es lo que marca la moralidad de la empresa. Entonces, la RSC puede formar parte de esa cultura. ¿Vosotros habéis trabajado en alguna empresa con una cultura muy marcada o muy clara? Yo no. A ver, yo he visto cómo la cultura de empresa ha acabado con una de las empresas que yo tenía. Guau. Pero porque la cultura era muy distinta en ambos equipos y si no se alinea bien es un drama. Bueno, la cultura en una fusión de compañías, cuando tú juntas dos compañías, tienen culturas distintas y valores distintos. Entonces, no funciona, ¿no? Entonces, de hecho existe todo un proceso de integración cuando hay una fusión, que es la integración cultural de las dos compañías. Y eso pasa mucho cuando son, por ejemplo, un grupo extranjero compra una compañía española. La cultura de China o de Japón o de Alemania no tiene nada que ver con la cultura española. Aquí somos bastante más desastres en general. Entonces, es difícil, ¿no?, de hacer la integración. Y tiende a comerse una a la otra, ¿eh? O sea, no... Y además creo que hay estudios que te das cuenta que cuando se fusionan siempre hay una que se acaba comiendo a la otra. O sea, que tener una cultura muy fuerte creo que es súper importante para el largo plazo de la empresa. Y casi, casi te puedes fijar en el rollo que tienen las sectas para ver cómo crear una cultura de empresa sin pasarte al lado oscuro. Que tú hablabas de la ola el otro día en un episodio. Y es un poco esa dinámica de tener ciertos rituales, ciertas formas de ver el mundo, cierta visión, cierta estructura, ¿no? Para que la gente se alinee y pueda ir hacia adelante. Tengo curiosidad porque Inés ha hecho la pregunta, ¿no? Sí. ¿Podemos interactuar con Inés? Sí, sí que podemos. Es que esto es una sorpresa. ¿Inés? Inés es en la fila 1, ese 6. Ahí está, ¿no? Ayuda, ¿cuánta gente? Va a ir alguien del teatro con un micrófono. Y esta no os la esperabais, ¿eh? O sea... Yo no esperaba la luz porque antes no veía nada y ahora que han puesto luz... Estabas más cómodo. Ahora te pongas más nervioso. Es para que estés más cómodo y no te pongas nervioso. Willy. Hola. No me esperaba que mi papelito saliese el segundo, pero... Nada. Nosotros lo que bien nos referíamos era si teníais en mente culturas de referencia en las que nos pudiésemos inspirar o si vosotros tenéis ejemplos para decir esto funciona, esto no funciona. Porque es un tema que creemos que es súper importante. Nosotros tenemos una startup y nos gusta conocer culturas de referencia. Entonces iba un poco por ahí. Y también malas praxis en ese aspecto. Por ejemplo, Euge, que comentabas que no funcionó la cultura en tu anterior empresa. ¿Cuál fue la razón? Pero con ejemplos prácticos. Reales, o sea... Reales. Trapos sucios. Exacto. A ver, yo creo que toda cultura empresa puede funcionar, pero tiene que estar muy alineada. O sea, hasta la peor cultura empresa para ti y para otros la mejor. Y yo esto lo sé porque tengo amigos que tienen, por ejemplo, precisamente despachos de abogados y cosas más estructurales donde hay una cultura empresa, donde la gente tiene que ir vestida formal, tiene que estar una hora, tiene que hacer las ocho horas o las diez. Y eso en mi cultura empresa no funcionaría. Entonces yo creo que más que entender la buena práctica o la mala, es qué visión pones tú. Y yo creo que es algo muy fundamental para un emprendedor entender qué quieres construir, no solamente a nivel de productos o servicios, sino qué equipo de personas quieres tener. Y eso es una reflexión muy personal de tú apuntarlo y decir, oye, ¿con qué gente me quiero lidiar todos los días? Y qué quiero que pase en mi empresa, ya sea si es física o no. Por ejemplo, la mayoría de mis empresas ahora son todas descentralizadas. Y la cultura empresa no es algo que lo vea en el día a día. Pero sí que hay ciertos protocolos, ciertas reuniones, ciertas historias que hacen que mi cultura, por ejemplo, es muy laxa. Pero también mi cultura no permite, o sea, tengo que hacer una selección muy clara. Tiene que ser alguien que, como le doy mucha libertad, tiene que ser alguien que yo de primeras vea que da mucho de sí. Si no, en mi cultura se aprovechan de lo que les ofrezco. Sí, yo creo que además al comienzo la cultura de empresa se asemeja mucho a la cultura, a la filosofía del propio emprendedor. Y del propio CEO, el equipo directivo, el equipo de socios son los encargados de transmitir esos valores, esa manera de trabajar, pues transmitírselo de algún modo al resto de la organización, que normalmente se empieza de poquito y se va construyendo. Y luego, pues bueno, ya tienes el caso de las grandes corporaciones, que ya es la cultura de empresa que pueda tener un Google o un Amazon, pues ya son cosas que quedan muy lejos. Pero al comienzo, yo creo que es más el ser capaz de transmitir tu estilo de trabajo y tu manera de ver el mundo y posicionar tu empresa de acuerdo a los valores que cada uno tenga. Hay gente que es mucho más ordenada, que es mucho más estructurada, que necesita, pues que hay que empezar a las 9 de la mañana, a las 8 de la mañana, todos los días, ni un minuto tarde, y acabamos hasta ahora y es todo muy cuadriculado. Hay gente que, pues a lo mejor tiene una manera de ser que es más creativa y eso es lo que va a trasladar ese emprendedor a su empresa. Y por lo tanto, no tendría mucho sentido que una persona que sea con este perfil más creativo, que puede parecer desordenado a ojos de alguien, pues no tiene sentido que esa persona pase a ser ultra riguroso en su compañía, porque saldrá mal, casi seguro. Pero a mí me ha gustado mucho la pregunta, porque cuando estás empezando una empresa, que vosotros por ejemplo la habéis hecho y tenéis una empresa ahora digamos que bastante más grande, ¿en qué momento tú dices, vale, tengo 5 o 6 empleados, ahora lo pongo en práctica? ¿O es algo que se queda y se va impregnando desde el inicio? Es decir, ¿hay un momento en el que dices, oye, somos ya 4, vamos a lernos algún libro y voy a poner una cultura de empresa o es algo que de repente sois 10 y todos sois iguales? Y los que no, pues las mazanas podrías las habéis ido echando. ¿Cómo se hace? Yo creo que es gradual. O sea, yo diría que tú te vas a rodear de gente que trabaje bien de acuerdo a tu manera de trabajar, con lo cual ya estás esparciendo esa cultura de empresa. A ver si lo puedes poner en un PowerPoint y vale, pues ya lo tienes ahí escrito, pero yo creo que va surgiendo. Sí, yo creo que es algo que surge de forma esporádica. Yo hay una reflexión muy interesante que os comparto y es que ¿tiene que adaptarse el trabajador a la cultura o tienes que fichar a trabajadores que encajen con la cultura? O incluso puede ser que para fichar a trabajadores con ciertas habilidades tengas que modificar tu cultura de empresa. Por ejemplo, nosotros en Abast, a nivel de horarios, flexibilidad, pues hemos visto que el talento o das flexibilidad o no viene. Entonces, a veces tienes que modificar tu cultura de empresa inicial para adaptarte a los nuevos tiempos o adaptarte a las nuevas personas que vas incorporando. O sea, creo que también es algo que va mutando. Es decir, quizás los pilares, las verticales son muy claras, pero hay cosas que puedes ir modificando en función de lo que vaya pasando. Y la cultura de empresa cambia en el tiempo. Quiero decir, al principio, si tienes una startup, la cultura de empresa es gente que vaya a luchar a muerte por la empresa. O sea, sin lugar a dudas. Ahora yo creo que más que pensar en la cultura de empresa es como a quien encuentro que esté ultra incentivado a cumplir la visión que yo tengo. Y de cara a buscar trabajo es lo más importante. Y pensad que, además, inconscientemente, cuando vas a buscar trabajo en algún sitio y tienes una entrevista importante, tratas de encontrar testimonios de gente que haya trabajado allí y decir, oye, ¿cómo es trabajar en este sitio? ¿Cómo es este equipo? ¿Cómo es este departamento? Estás tú queriendo saber cuál es la cultura que hay dentro de esa empresa, porque es donde tienes que encajar. Pero lo mismo desde el punto de vista del entrevistador, que al final lo que quiere ver es alguien que se adapte lo mejor posible a la cultura de empresa que tú tienes. Eso siempre es mucho más fácil que intentar adaptar la empresa al talento. Exacto. ¿Siguiente tema? Venga, va. Que nos enrocamos. Gracias, Inés, por la pregunta. Muy interesante. A que algunos están más calientes. Sí, es verdad, sí. Hostia. A ver, Isaac, Vieco, Martí, fila 4, silla 22, biotecnología, biomedicina y análisis de imagen. Esta pregunta es para... Ah, creo que se ha colocado de podcast. Es pregunta para pillarnos, ¿eh? Sí, sí. Está ahí, está ahí, está ahí. Contexto, contexto. Danos contexto. Hola. Buenos días. Pues, a ver, yo realmente soy un estudiante de doctorado. Es decir, yo tengo el grado en biotecnología, máster en neurociencia y ahora estoy haciendo un doctorado en cáncer infantil. Entonces, yo lo que estoy haciendo mucho en mi doctorado son algoritmos de análisis de imagen para sacar datos morfológicos de las muestras de los pacientes y hacer diagnóstico precoz o mejorar el diagnóstico. Porque no sé si lo sabéis, pero cuando se os saca una biopsia eso se da a un patólogo que es el médico que dice, vale, tienes esta patología. ¿Vale? Pero, a día de hoy, es todo como muy subjetivo todavía. El patólogo mira por el microscopio. Entonces, yo lo que hago es, para evitar ese posible error humano, redes neuronales para sacar esos datos, ¿no? La cosa es, en ciencia yo no gano mucho dinero. Quiero decir, me he tirado 10 años estudiando y tengo que compartir piso. Pero me gustaría empezar a emprender. ¿Cuál es el problema? ¿Cómo encuentro yo esa fuente de financiación? ¿Cómo puedo yo empezar a buscar qué tipo de producto? O sea, ¿queréis un producto acabado? ¿queréis un producto que esté en proceso? Porque yo veo mucho potencial y mucha necesidad, también para todos, pero no sé cómo empezar. Y eso es un poco qué consejo me podríais dar para empezar en ese campo. Vale, ¿cómo ganar dinero? Gracias. Yo creo que el más cercano a la ciencia de la mesa es Álvaro. No, mentira, mentira. Es Willy por la familia. Ah, es verdad, es verdad, es verdad. No, no, a ver, yo puedo empezar. O sea, al final, obviamente a nivel de producto, biotecnología, biomedicina y tal, no te puedo dar consejo porque no conozco el campo. Pero sí que hay una cosa que yo creo que es una tendencia general, que es que lo que sí que puedes hacer es empezar a crear contenido alrededor de lo que tú estás haciendo. Porque cuanto más nicho, o sea, mi tesis de lo que va a pasar en los siguientes años es que cada vez más gente va a hacer contenido de un nicho en concreto. Y va a haber mucha gente que seguramente te puedes crear una pequeña comunidad con la que puedes empezar a compartir, y da igual lo que compartas, pero algo sobre tu campo, y empezar a ver qué quiere esa gente, y empezar a recolectar esa información o empezar a interactuar con esa gente, y de ahí ya verás qué soluciones o qué productos futuros te pueden pedir. Pero eso es algo que yo creo que en cualquier profesión se puede hacer. Y cuando digo esto siempre está la siguiente duda que es, ¿llego tarde? Es como, yo no creo que llegues tarde. O sea, para que os hagáis una idea, desde que el cine se creó hasta que empezó a ser algo bastante popular, como por ejemplo que empezaron a ser cine hablado, pasaron decenas de años. Y las redes sociales no tienen ni 20 años. O sea, estamos en la época muda de las redes sociales y la creación de contenido, por así decirlo. Entonces yo creo que todo el mundo que estéis en un nicho en concreto, podéis competir muy bien porque podéis ser los mejores en ese nicho en concreto creando contenido alrededor de él. Sí que hay un tema aquí con investigación, que es la financiación de la investigación o el famoso I más D, o I más D más I, que ahora le hemos puesto una I más para que sea más moderno. Yo, por la experiencia que tengo de aquellos friquillos que conocí en la época de la Olimpiada Internacional de Física y demás, aquellos que... Había dos caminos posibles para ese perfil de científicos, vamos a poner entre comillas. Aquellos que estudiaron ingenierías y de algún modo derivaron o bien en emprender o bien en consultoría. y el otro perfil, que era el perfil más científico, más investigador. De esos, no conozco a nadie que haya desarrollado su carrera profesional en España. Todos se fueron. Suiza y Estados Unidos la mayoría. De él, los que conozco, que es una muestra muy pequeña, pero todos se fueron a Estados Unidos. Y sí que el plan es volver a España en algún momento, pero para poder financiar esas investigaciones suele haber más presupuesto y esa visión de querer innovar, de querer crear algo nuevo, suele haber más visión en Estados Unidos. Imagino que también por el hecho de que, a lo mejor con fondos privados o con una universidad, desarrollar una patente, hacer un estudio, que luego a la universidad le da más prestigio. Y por eso, al final, las facultades norteamericanas tienen la posición en los rankings mundiales que tienen. Sí, yo quizá, sin conocer el sector, pero una cosa que me ha servido muy bien a mí es, estudiar mucho está muy bien. Un doctorado es el último step de tu carrera estudiantil. Pero quizá te falta trabajar por cuenta ajena. Es decir, trabajar por cuenta ajena en alguien que ha sido capaz de crear un modelo de negocio con esta disciplina en concreto. ver qué necesidades estás satisfaciendo y, a partir de aquí, intentar copiar y ver si eres capaz de copiar lo que está haciendo este empresario. Eso yo creo que sería un consejo que compartiría. A mí me ha gustado mucho la respuesta de Euge, porque ya no es solamente para ver qué problemas tiene la gente o dar a conocer qué es lo que estás haciendo, sino que hay muchas veces que, y ahí me ha pasado para contratar algún editor o alguien que me quiera echar una mano, y es que la gente que está compartiendo contenido o cosas sobre todo las que hacen ellos, sirve muchísimo para... Yo, cuando estoy buscando un editor, si tengo un chaval que ya está explicándome y tiene 500 vídeos hechos, digo, vale, quiero con este. Y, sin embargo, si tú estás, por ejemplo, explicando todo el tema que estás investigando y cuál es tu trabajo, habrá alguien que esté buscando un trabajador y de esta manera va a decir, vale, quiero este. ¿Por qué? Pues porque ya tiene un perfil público, ha hecho todo esto y me cae bien. Y a veces somos tan sencillos que un tema así nos entra por los ojos y decimos, vale, pues contratado. Que no tienes por qué igual crear algo para empezar a emprender. Es que igual te mola tu trabajo y te viene alguien y te dice, vale, fichado, vente a Estados Unidos o a donde sea. Y yo creo que la parte de exponerse, y lo digo yo aquí, que estoy aquí, creo que siempre ayuda, aunque nos cueste mucho. Incluso hoy lo has hecho aquí en el teatro. Igual si te acerca alguien cuando terminemos y te dice, tío, mola mucho lo que haces, hablemos. Y creo que esto siempre nos da mucho miedo, pero nunca está de más. Es que una visita te cambia la vida. Yo siempre lo he dicho y yo pienso en cada vídeo como un producto. O sea, hay gente que dice, quiero ser emprendedor. Y digo, bueno, cada vídeo que creamos en mi mente es un producto que en vez de pagarme con dinero me pagan con visitas. Y eso luego salen cosas. Ya sea ventas de tus propios productos, networking, un trabajo... Yo de verdad que creo que es algo súper potente. O sea, que al final, Isaac, te tienes que ir a Estados Unidos, tienes que empezar a grabar vídeos y trabajar para otro, ¿no? Ya estaría. Esto no es un consejo de inversión. Voy a coger... Siguiente papel. A ver a quién tenemos. Tenemos a William, un tocayo, fila 7, asiento 14. Dice, tema, escalar un negocio local y él tiene una escuela de música. Bueno, creo que esto, la verdad, que viene muy al pelo con... ¿Dónde está? Para que le podamos ver. William, levanta la mano. No. Arriba, arriba. Ah, arriba, perdón. Es verdad, anfiteatro. ¡Ah, Dios! ¡Que hay otro piso! ¡Hola! Me da algo ahora ya. Pues mira, justamente, yo creo que muy bien la parte que comentaba también Euge y hemos dicho anteriormente, es ponte. Es decir, todo lo que puedas hacer creando contenido y además a día de hoy pudiendo targetear a la gente que tienes al lado. yo muchas veces entro en Instagram y para buscar, en este caso, por ejemplo, para una escuela de danza. Nos ha pasado recientemente en Andorra, me ha salido un anuncio o alguien que estaba creando porque el algoritmo de Instagram funciona demasiado bien y digo, vale, que bien, me ha salido directamente lo que estaba buscando y para apuntar a mi hija para una escuela de baile ya lo tenemos. Entonces, yo aquí, es lo que decíamos anteriormente, exponte y haz que la gente te vea, sobre todo en Instagram, crear contenido y que le pueda servir. Y ya no solamente Instagram, utiliza todo. Ya que haces el contenido, publicalo en TikTok, en YouTube Shorts y deja que el algoritmo haga su magia. De hecho, por el podcast, por Spice y Fortuna, ha pasado, pues, Jaime Altozano, que al final, mismo sector, ¿sabes?, de música, pero incluso otros perfiles como, por ejemplo, Fer Miralles, que él asimismo se considera docente, se considera profesor de oratoria. O sea, tiene una escuela de oratoria de cómo hablar bien. Y él, su contenido, es enseñar lo que hace. Entonces, quiero decir, si tienes ya el conocimiento, es exponerse y tratar de llegar a un público que sea un poco más amplio. O sea, al final, yo creo que es más simple de lo que parece, pero hay que ponerse. O sea, realmente, yo siempre veo como que la gente se hace rica cuando hay inflexiones en la tecnología, en los cambios de gobierno o simplemente en los cambios sociales, ¿no? Entonces, si tú tienes claro cuando hay grandes cambios, poder aprovecharlos y hay un cambio masivo en la comunicación que llevamos ya unos cuantos años, poder distribuir tu propio contenido e ir testeando hasta encontrarte cómodo con el que tú quieras o el que tú te puedas crear en masa, yo creo que estamos en una época dorada. O sea, de verdad que no llegáis tarde ninguno en cualquier nicho o sector y si no lo haces tú, lo hará otro. O sea, yo me acuerdo que cuando empecé a subir contenido sobre resúmenes de libros, sobre emprendimiento, empecé a hacer formación, pensaba, hostia, o estoy yo solo aquí o esto se va a llenar y se ha llenado y hay espacio para muchísimo más. Yo también creo que es muy importante ver si tu producto o servicio se puede digitalizar de alguna forma, porque al final, si tú te dedicas a afinar violines, por ejemplo, no puedes digitalizar un trabajo artesano, lo que puedes hacer es difundirte en redes y ganar reputación que te permite subir precios y de alguna forma ganar... Pero no estoy de acuerdo, sí que podrías... ¿Cómo lo haces? Afinar... ¿Un tío que afina violines? Sí. Pues creas una formación para otros que quieran aprender a afinar violines. Claro, pero haces... Un ponzi de violines. De referido. Sí, sí. O sea, siempre todo lo que tú haces lo puedes digitalizar en un formato de formación, ¿no? Pero claro, la pregunta es, no todo el mundo que es experto en afinar violines es bueno haciendo formación. Entonces, hay que ver muy bien si a ti te gusta la formación, primero, y segundo, si estás dispuesto a expandirte en la vez. Pero puedes escalar en precio. Es decir, siempre puedes escalar con más clientes o más precios si tu servicio es limitado, te expones, todo el mundo quiere afinarse el violín contigo. Joder, cómo ha sonado esto. Spicy, ¿eh? Spicy. Y cobras mucho más. O sea, pero lo que mola mucho es que si Willy tocara el violín, no es el caso, ¿no? No. Igual Álvaro, sí. Igual Álvaro. No. Si Willy o Álvaro tocaran el violín, ¿qué harían para buscar un afinador? Buscarían en YouTube o en Instagram. Entonces, te encontrarían, te contratarían y utilizarían su imagen para proyectarte. Mira, aquí hay una cosa que he aprendido de excusos recientemente porque en el colegio con uno de los padres tiene una empresa de danza y ellos se han especializado mucho porque hay muchas empresas de danza y se han especializado en lo que es la barra, ¿no? El dance pool y les ha funcionado muy bien porque se han ido a un nicho de un nicho y le ha ocurrido algo también muy similar a mi entrenador porque él se centra en gente mayor que tiene también más poder adquisitivo y también gente que te ayuda como a ser más funcional, vamos a decir. Es decir, yo soy muy fan de ir como a un nicho y decir, vale, ¿qué es lo que mejor se me da? En este caso, igual tienes un instrumento que es la punta de lanza de tu escuela. Y la conclusión que han tenido siempre ellos es, vale, tengo cada vez la academia o el, digamos, mi centro más grande pero esos son más problemas y dice, a mí me gusta dar clase y al final acabo teniendo que estar con cinco o seis empleados que tengo, que es un marrón, siempre hay un problema distinto. Burocracia, tengo que encargarme de todos los papeles y le quita mucho tiempo de lo que a él le gusta y lo que están acabando los dos y la conclusión que han llegado estas últimas semanas ha sido, vale, pues voy a ver cómo poder hacer esto de forma online porque a mí lo que me gusta es impartir de forma online y es cierto que en el tema de la música no es fácil pero tenemos el ejemplo de Jaime Altozano que le estaba funcionando muy bien con su marca personal. Oye, os tiro una pregunta porque hablaban de que era una escuela local y que querían escalarla. ¿Creéis que para esto a veces puede ser casi un impedimento el hecho de tener el centro físico? Porque piensas en escalarlo porque dices, no, es que tengo esta escuela física aquí y lo que quiero es tener más, lo que piensas lo primero es quiero más alumnos, quiero llenar esto mucho más y a lo mejor tú mismo te estás ya limitando simplemente por la concepción, el marco de concepción que tú tienes que es la escuela del barrio, eso es lo que quieres escalar. La conclusión a la que han llegado estas dos personas que conozco yo, que es digamos que una muestra muy pequeña, es como tenemos la escuela que eso también te da mucha autoridad, hacemos algo en físico que ha funcionado, pero no quiero saber ya nada más de algo físico porque el margen es muy pequeño y sobre todo por los quebraderos de cabeza con el tema del personal. Bueno, Utalk tenía centros físicos, ¿no? Eran profesores de inglés y acabaron deshaciéndose el centro físico y full digital. Se dice Utalk. 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 No, Utalk. Lo han dicho en los comentarios, eh. Es que Mark ya va por el capítulo 5, tío. Estoy con los colores ahora. Escucha, saca el siguiente, pero mete bien la mano. ¿Sí? Sí, sí, sí. Eso suena raro. Que no, que no. Vale, a ver. Silvia. En inglés te dicen por ahí. ¿Cómo es fila en inglés? Fila número 10, asiento número 12. Platea preferente. ¿Qué pasa con las mujeres? La quinta silla, quiero ver una mujer. Pues, ¿dónde estás, Silvia? Fila 10, asiento número 12. De momento, más o menos, la mitad de las preguntas han sido de chicas. Ya tenemos una chica en la quinta silla. Dos, con Inés. Y con Inés, ¿es verdad? Es verdad. Estáis sobre representadas ahora mismo, eh. Pues, es un tema interesante. Cuéntanos un poco, profundiza un poco en el comentario. Es porque siempre estoy rodeada de hombres y me gustaría que terminase una mujer, pero no yo. No, es un buen comentario. La verdad es que tenemos esto de YouTube, da las cifras. ¿Has visto YouTube? Como ya, eh. YouTube da las cifras de género, ¿verdad? Por visita. Y... Romero. ¿Cómo estamos? Sí, míralo, míralo. Estamos mal. Estamos mal. De hecho... Estamos mal. Sí, sí, sí. Pues, Silvia, precisamente, estamos, de aquí dos semanas hacemos el Andorra Economic Forum, que es un evento que hacemos cada año en Andorra, y tenemos un problema con las ponentes mujeres. O sea, invitamos, y mira que es un sector muy sobre representado por hombres, pero invitamos a mujeres y se nos caen siempre del cartel. O sea, es una... Es una barbaridad. Pero sí que faltan mujeres que emprendan y faltan mujeres que estén más activas en el sector. Mira, tenemos 95% hombres. Joder. 5% mujeres. Lamentable. Hay que decir que hay bastantes mujeres, pero no sé si han venido por acompañar a alguien o... que escucho muchas risas. Espera. Podríamos hacer una encuesta, una encuesta en vivo. Pero, ¿por qué aplauden, tío? Ha sonado fatal. No, porque... Porque tengo varios amigos que querían venir y decían, no puede venir nadie, pues se lo digo a mi pareja. Claro. Y hay muchas que han dicho, venga, un domingo, venga, voy a acompañar a mi pareja, que al pobre le hace mucha ilusión. Claro. No, pero es verdad, al final esto también... Pero podríamos verlo, ¿no? Podríamos ver en plan, que levante la mano... Sí, sí. Las que hayan venido obligadas. Quién ha venido arrastrada. Cuántas mujeres están ahí en contra de su voluntad. Esto es en contra de su voluntad. ¿Y quién ha venido porque quiere? ¡Ojo, vamos! ¡Vale, dale! ¡Vale, dale! Oye, esto ha salido muchas veces, comentarios de hacer un podcast extra o un especial con nuestras mujeres. Sí. Es bastante inviable, ¿no? Pero ya solas. Mi mujer ya ha venido. La mía tampoco. La mía tampoco. Mi mujer está en Senegal, o sea que imagínate. Complicado. Complicado. Muy complicado. Pero las mujeres han venido a apoyaros. Sí. Sí. A ti ya no. No, la mía no. Está demasiado libre. Con un niño pueden venir que ya con dos... Ya, claro. Sí, sí. Venga. Tengo otro papelito que lo saqué antes. Genial. Carlos, fila 5, 5-7. Fila 5, butaca 7, que nos dice que hablemos sobre el hate en la red. ¡Uf! Buen tema, buen tema. Y este es un buen melón. Hay que decir que sin ir a la red, ya simplemente para aquí, para el evento, ha sido tema de conversación en el backstage de decir, oye, ¿y qué pasa si alguien de repente nos trollea o nos mete aquí un comentario que sea duro? Bueno, pero eso no creo que sea hate. O sea, supongo que se refiere a cómo... Eso es troleo, más bien, yo creo. O sea, yo le doy muchas vueltas al tema del hate porque, al final, cuando tú te expones siempre hay gente que, bueno, que no le va a gustar lo que haces. Pero, al final, yo creo que si no expresas tus opiniones con tus valores, ya no vas a conseguir audiencia porque es lo que siempre decimos es que el mundo ya se ha polarizado mucho y un propio nicho es decir las cosas desde tu punto de vista político, con tus valores, con tu moral y, para cada valor, yo creo que hay un contrapuesto. Entonces, yo creo que es algo con lo que se tiene que convivir, no entrar muy al trapo y ya está. ¿Tú cómo llevas el hate, Marc? Que eres nuevo en esto. Yo fenomenal. O sea... Tampoco tienes mucho hate. No, pero, al final, si te escuchan cientos de miles de personas, es normal que a algunos les caigas mal y te insulten. De hecho, a mí me hatean mucho, ¿sabes cómo? Porque hacen los reels, los cortes. Claro, entonces, suelto el disclaimer antes, pero en el reel no me ponen el disclaimer. Entonces, todo el mundo me machaca. Pero eso es un tema del editor. No, pero esto es un tema... Es verdad que los shorts, los comentarios de los shorts son muy incendiarios. Sí. Hay que decir que la gente entra y de repente están viéndose un vídeo de música y le sale alguien diciendo una barbaridad que les parece a ellos y de repente entran los comentarios y te cae la de Dios. Eso es verdad. ¿Sabes cuánto cuesta un preso en España? Claro, es decir, algo así... Entre otras. Entre otras. Entre otras. Pero yo creo que es consustancial. Es decir, al final es imposible que todo el mundo te ponga, qué buen podcast, tal. Hay gente que entra y sobre todo de los shorts, que no es gente que te sigue habitualmente y es gente que tiene un espectro ideológico muy distinto al tuyo y digas lo que digas, da igual como lo digas, te va a atacar porque es su naturaleza. Pero no pasa nada. Yo, vamos, me lo tomo bastante bien. ¿Sabes qué me ayuda mucho, me ha ayudado a mí mucho siempre a lidiar con el hate? Respondes con lo contrario, ¿sabes? O sea, muchísimas gracias por tu comentario, gracias por tu feedback, intentaré mejorar, pero no intentando ser sarcástico tampoco, sino simplemente si lo dejas ahí, no hay argumento posible. ¿Sabes por qué funciona esto? Porque al final yo creo que lo humano quiere siempre ser el bueno y cuando ponen hate y tú hateas de vuelta, es una pelea equilibrada. Claro. Pero si ellos hatean y tú eres bueno, dicen, oh no, soy el malo. Ya no mola, ¿sabes? Y entonces te responden, joder Álvaro. Yo a veces, yo a veces tengo que decir que a veces he entrado al trapo y aprende a leer, cosas un poco así, o lee tus libros. A veces he pecado de, y me ponen, no me esperaba esta soberbia, hiperpotencia, facha. Bueno, pues sí, pues sí, vale. Willy, ¿tú crees que hay más hate aquí en Spicy? ¿O recibes más hate aquí en Spicy o...? Uf. A ver, mira, yo he pasado por varias etapas. Al principio, claro, ya simplemente hacer vídeos era de ser un friki y ya te caía por todos lados. También es cierto que como mucha gente no conocía YouTube, pues había una comunidad donde estábamos ahí y estábamos todos de buen rollo. Luego ha ido creciendo todo durante los últimos años y la forma en la que más me ha funcionado porque al principio decía voy a pensar y claro, me leo 90 comentarios buenos, me creo que soy Dios, luego te lees el malo y te afecta igual. Y de alguna forma decías, vale, es que no me pueden afectar ni los buenos ni los malos. Y durante unos años estaba en ese modo de, vale, todo lo que me digan, yo a lo mío, modo zen, modo monje, tranquilo, haciendo vídeos. Y luego, me ha pasado recientemente que con Spicy, llegó un momento en el que, llevo mucho con lo que ha dicho que me va metiendo como la gota china, como una tortura, me va diciendo, no pasa nada porque cada vez que expresas un poco más tus opiniones, hay mucha gente a la que igual puedes ofender o simplemente no están de acuerdo, pero es cierto que hay el otro lado opuesto que sí que le estás cayendo cada vez mejor. Pero también tienes que pensar, vale, la gente que le estoy cayendo mal y me está insultando, es gente que sería mi amiga, es gente con la que yo estoy, digamos, que alineado y si la respuesta es no, pues es normal. Es decir, me parece bien. Perdona, pero recordáis cuando fuimos a la recepción de Miley en Madrid, sacaron un plano de Willy en una cena que nos invitaron y el hate de la gente, es que no es normal. Estabas en una cena que te habían invitado, punto. O sea, ¿qué problema hay? Bueno, para mí ninguno, pero pues hay un montón de gente que te está insultando por ir a ver a un tío hablar y de repente digo, vale, pues esta gente esa es la gente que yo quiero luchar y les quiero decir, oye, chicos, quiero dedicarme a explicarles o simplemente es alguien que digo, bueno, pues ya está. Yo soy un hobbit, tranquilo, que no quiero saber nada de política, simplemente venía a que el señor me explicase de economía. Y es verdad que a mí llega un momento en el que quiero expresar un poco lo que voy haciendo, explicarlo a la gente y a la que le vaya mal, pues ya está. Pero son varias etapas y es cierto que al principio y no tan al principio, cuando ves un comentario que te molesta, te sigue molestando, diga lo que digas, molesta. Sí. ¿Siguiente? Siguiente tema. A ver, voy a bajar un poco más. Va a hacer la Champions esto del sorteo. Sí. Vale, vale. Por cierto, ¿hay gente del Madrid aquí hoy? Dijimos que nada de esa pregunta. Hostia, qué casualidad. Jaime, no pone fila ni asiento y pone deporte. Me lo han tirado votando, tío. Eres un visionario, ¿eh? Bueno, deporte, claro, no pone fila ni asiento. No, pone deporte, partido de ayer. ¿Sí o no? ¿Quieres coger otro? Cojote, cojote. Sí. Que le podamos poner ojos y cara. Venga, va. Teo, Mayorga, fila 20, silla 11, platea. Vale, marketing digital y emprendimiento, desarrollo de idea de negocio. Euge, toda tuya. Claro, pero a ver si podemos encontrar a Teo y que nos dé un poco más de... Y que afine un poco, ¿no? Que... Muy amplio, ¿no? Marketing digital. Está allí. O sea, me ha recordado... Haciendo un... Perdonad, eh. Disculpad. Me ha recordado en un examen de segundo de lacherato, ¿vale? Una compañera que en historia iba a suspender, claramente, ¿no? Y quería copiarse de mí y me dice, Marc, la 4. Y la 4 era, explica la Primera Guerra Mundial. O sea, ¿cómo te voy a explicar toda la pregunta en 4? Pues lo mismo. Vale, ya está. Perdón. Hola, buenas tardes. Encantado de estar aquí. Estoy todo nervioso. Tengo el corazón a mil ahora mismo. Y me gustaría cambiar la pregunta, ¿vale? De hecho... Por suerte he estado hablando con tu compañero, Euge. Sí, ¿qué compañero? Espera, ¿dónde estás? Aquí. Ahí, ahí, ahí. Vale, 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 vale. Perfecto. He estado hablando con tu compañero y uno de los temas que hemos sacado... Espera, ¿qué compañero? Guau, buena pregunta. De hecho, he estado tan nervioso que no me he quedado con el nombre y me he centrado más en hablar con él y disfrutar el momento, ¿vale? Entonces, bueno. El administrativo. Jera. Ah, Jera. Vale, vale. Una muy buena persona, de hecho. Grande, Jera. Hemos sacado un tema que me ha parecido curioso. El tema de las skills que buscas en una persona a la hora de contratarla, ¿vale? ¿Cómo sabes si alguien es bueno o no? ¿Entiende? Entiendo. A ver, esto es algo que nunca lo puedes llegar a saber. Hay muchas fórmulas, pero lo que a mí me ha funcionado mejor siempre ha sido hacer un pequeño testeo, una prueba, pones ciertos trabajos para ver qué tal funciona. O sea, para mí es llegar a estresar un poco la relación. Pero esto también funciona, por ejemplo, para socios y estas cosas. Yo siempre digo que lo primero es hacer un primero joint venture para hacer algo, un pequeño proyecto. Y con trabajadores lo mismo, ¿no? O sea, al final no tiene nada que ver lo que te dicen en una entrevista con lo que luego es trabajar con esa persona. O si puedes, yo lo que digo es vete de viaje con él, si es un futuro socio y mira a ver qué pasa cuando las cosas no salen como uno quiere. ¿Qué opináis? Sí, a ver, yo como persona que contrato a mucha gente, os puedo decir que es imposible en una entrevista de dos horas determinar si la persona es adecuada o no es adecuada. Un momento, ¿haces entrevistas de dos horas? Una hora. Bueno, a veces son dos, una hora y una hora. Normalmente hay recursos humanos una hora y luego llego yo y hago la segunda, ¿no? Pero es imposible. O sea, tú puedes evaluar técnicamente la capacidad con un examen, con una prueba, que ahora lo estamos haciendo porque nos hemos encontrado alguna sorpresa que otra, ¿no? Full experiencia, no sé qué, y luego resulta que no, ¿no? Y además las mentiras tienen las patas muy cortas en el currículum. A la que comienzas a trabajar ves si es verdad o no lo que pone ahí, ¿no? Yo, sobre todo, me intento fijar, aparte de la parte técnica, en las habilidades, digamos, las soft skills, ¿no? ¿Qué le llaman? ¿Has visto? Las soft skills porque creo que el conocimiento se aprende, pero las habilidades, digamos, transversales tienen un punto más de innato que no de aprendizaje. Entonces, busco una persona que sea espabilada, que tenga sangre. Cuando viene alguien a la entrevista y parece que, no sé, que es una celda, ¿sabes? Que no tiene energía, ¿sabes? Yo necesito gente que tenga energía, gente que tenga iniciativa, gente que, si le hago una pregunta y no sabe la respuesta, sea capaz de improvisar una respuesta que, más o menos, se construya con cierta lógica, ¿no? ¿No te da miedo perderte a gente introvertida que realmente es muy válida? Sí, eso es un riesgo. Oye, a lo mejor me quedo en plan acelga y luego a lo mejor valgo mucho. Sí, a ver, lo que pasa es que cuando alguien destaca mucho en un campo, aunque sea introvertido, ya, digamos que la parte técnica en la que destaca, ya lo selecciono por ahí, ¿no? Pero si es alguien que no conozco, que no tengo credenciales, claro, si me viene un tío que lleva diez años en un despacho reputado, ¿no? Pues eso ya me acredita a un cierto nivel. Entonces, puede ser introvertido, pero lo ficharé igual. Pero en la entrevista, que es el espacio de tiempo que tiene un trabajador para convencer a un empresario que le contrate, tiene que hacer una buena actuación. Y esa actuación está más relacionada con habilidades transversales que no con conocimientos técnicos. ¿Y cómo aconsejarías a alguien? Es decir, para que le veas a alguien así como muy vivo, ¿qué consejo le das? Es decir, venga, pues ve y no esté nervioso en una entrevista. Porque a mí esto, no esté nervioso en el teatro, no me está sirviendo. Mira, el último tío que contraté en el despacho, tuve que convencerle yo de que mi empresa era la adecuada para su perfil. O sea, en lugar de hacer una entrevista donde yo le evaluaba a él, se convirtió en una entrevista donde él me evaluaba a mí. Pero este ya tenía muchas tablas. Tenía experiencia y, sobre todo, subo darle la vuelta. Me dijo, a ver, tengo cinco posibles despachos. Vale, pero si yo estoy buscando mi primer trabajo o mi segundo trabajo y no he ido a tres entrevistas... Yo lo que espero de una persona que comienza su primer trabajo es que me diga, mira, no tengo experiencia, me vas a tener que enseñar cosas, pero yo me voy a dejar la piel. A mí, si me dices eso mirando a los ojos, te contrato. Muy bien. Es una respuesta que también esperaría. Pero claro, si luego llegan las seis y el boli se me cae y te vas, pues evidentemente no funciona, ¿sabes? O sea, no solo es decirlo, es decirlo y luego hacerlo, ¿no? Pero yo creo que al final lo que se busca es una persona con ambición, con ganas y con hambre. Y si esa persona está dispuesta a darlo todo por ese trabajo, yo creo que como empresario rara vez te dirán que no, ¿no? Sí, por lo general todo lo que sean habilidades que de alguna manera se pueden aprender porque no deja de ser un manual, para mí son menos importantes que el hecho de que seas espabilado, de que sea una persona que me demuestre de algún modo que va a ser capaz de aprender y de aprender rápido. Porque hay que partir de la base que normalmente, y más cuando sales de la carrera y son tus primeros trabajos, o sea, no tienes ni puñetera idea de nada. Básicamente. Entonces, al final, si tú vas con la mentalidad de, como decía Marc, de, oye, mira, es que me vas a tener que enseñar muchas cosas, pero ahí voy a estar y con que me las expliques una vez, yo las voy a pillar y las voy a integrar dentro del proceso. Con eso yo creo que ya tienes casi todo el camino hecho. ¿Pero creéis que se pueden aprender las habilidades blandas, por así decirlo? Yo creo que algo sí que se puede aprender. O sea, tiene un componente innato que yo creo que es más importante que en habilidades ya más puramente dichas, ¿no? Pero sí que hay una parte importante que se puede aprender. Y tú puedes mejorar en trabajo en equipo, puedes mejorar en liderazgo, puedes mejorar en organización, puedes mejorar en cómo aprendes las cosas o en ser más humilde y menos soberbio. Todo eso yo creo que sí que se puede aprender. No, estoy de acuerdo. O sea, al final hay un montón de libros que hablan de estos temas y para mí es querer tener esa ambición para poder llegar a esa persona, a ser esa persona, ¿no? Pero hay un montón de libros y yo recuerdo el de cómo ganar amigos e influir en las personas, a mí me cambió la vida. Y son consejos súper sencillos, man. Acuérdate del nombre de la gente, escúchales más, no hables tanto de ti. O sea, son cosas que técnicamente también se pueden aprender. Venga, cojo otro papelito. Venga, Willy. A ver. Vamos allá. Víctor. Fila 4, S3, anfiteatro preferente. Tema. ¿Cómo organizaríais si comprarais un equipo de fútbol? Uf. Bueno, se parece bastante, ¿no? A lo que haces tú, Álvaro, de equipo de fútbol. Ahí va. ¡Hala! ¿Cómo organizarías comprar un equipo de fútbol? Hasta aquí arriba. ¿Un equipo de aquí del barrio? Sí. Hay niveles, ¿eh? Sí, es para poner un poco de contexto, porque nosotros estamos empezando una idea, que es un poco excusa. Dile, por ejemplo, Fórmula 1, que también lo íbamos a decir, fútbol. ¿Y en qué momento? ¿Y en qué momento? Porque tú, por ejemplo, cuando empiezas una idea, como decía Euge, pues vas a muerte. Pero más a futuro, ¿cómo empiezas a ver las fortalezas de uno o de otro y empiezas a separar un poco y decir, mira, este un poco director de marketing, este director de tal? Entonces, un poco esto. Gracias. Un momento y tu momento. ¿Pero esto ha aplicado un equipo de fútbol? Sí. Bueno, imaginad que vosotros compráis y os tenéis que organizar un poco. Por ejemplo, en Fórmula 1, pues uno más a nivel directivo, otro más operaciones. Vale. ¿Cómo os organizaríais? Vale. ¿Compramos en Andorra, chavales? Por ejemplo. Ahora llamo a Piqué y le digo que se acabó la fiesta. Vale. Entonces, día uno, ¿qué hacemos? Yo presidente. Me mola. Es complicado. O sea, yo creo que es difícil porque nadie de aquí hemos dirigido un equipo de fútbol. Pero bueno, yo soy sponsor de la Andorra, con lo cual algo he podido ver, ¿no? Pero sí que es verdad que es distinto. Que tengas que repartir los roles con la gente que ya tienes, que puedas fichar. Yo lo primero que haría es destituirnos a los cuatro, ponernos detrás y fichar a gente buena en cada uno de los puestos con experiencia previa. ¿No? Accionistas, ¿no? Y yo presidente. Ahí al final yo creo que una, no sé si es una patología, que se montan negocios y dices, vale, vamos a montar este negocio, esta va a ser la idea, se va a llamar así la empresa, ya tenemos nombre, vamos a repartirnos los cargos. ¿Quién es el CEO? ¿Quién es el CEO? ¿Quién es tal? Y bueno, eso viene muy bien para llenar el ego, pero luego no sirve absolutamente para nada. O sea, al final, poner a gente capaz es lo fundamental. Lo primero, pues si vamos ahora hablando de fútbol, es rodearse de un equipo que entienda del sector. O sea, para fútbol, por ejemplo, lo necesitaríamos. Por mucho que yo haya llevado un equipo de esports, es que el fútbol no tiene nada que ver, es muchísimo más complicado y los gastos son mucho mayores, igual que los ingresos potenciales también. Pero es muy diferente y ya si cambias de deporte y en lugar de fútbol hablamos de Fórmula 1, de básquet, todo lo que sea, ya apaga y vámonos. Pero sin embargo, si entre los cuatro que estamos, pues decidimos, oye, vamos a montar un despacho de abogados, pues a lo mejor Marc ahí nos puede dar muchísimo más insights de, oye, pues habría que empezar por aquí, por aquí, por aquí. O en mi experiencia, a mí lo que me ha faltado en Avast al comienzo era esto, porque necesitaba ayuda en este campo. O sea, yo creo que más bien es estudiar cuál es el sector o la industria en la que estás entrando, y ver qué es lo que necesites hacer muy bien dentro de ese sector. Y una vez que tengas identificado cuáles son las necesidades de ese sector, ahí hay que buscar a los cracks, a quien lo vaya a hacer mejor. Totalmente. O sea, creo que la clave es no distribuirse los puestos entre los colegas que compran el club, sino buscar a gente profesional para contratarles y colocarles cada uno en su sitio, ¿no? Y el ego hace mucho daño aquí, ¿eh? Sí, no, porque es este, no, oye, hostia, tú estudiaste un poquito de informática, tal, ocúpate tú de desarrollar todo, hostia, vas a ir mucho más despacio que con alguien que verdaderamente lleve años de experiencia haciendo justamente eso que tú necesitas. Totalmente. Yo cuanto más mayor me hago, me doy cuenta que los tips que me daban al inicio de todo, los fundamentos, por así decirlo, son más importantes. O sea, que el equipo realmente sea bueno es algo tan clave. O sea, si una empresa, da igual de lo que sea, tiene a las personas adecuadas, incentivadas y motivadas para sacar ese proyecto adelante, las cosas son tan fácil. O sea, ahora mismo que tenemos esta empresa, la de North Planner, que más los conocí en Andorrego Novi Forum, son chicos que van motivados, que cada uno tiene su rol muy específico, que no se pisan entre ellos, que hay motivación y da igual, venden agendas. O sea, no están reinventando la rueda y el bicho crece, fluye, van a más, cada vez tienen más iniciativa, cada vez se hace la bola de nieve más grande y vuelvo a las básicas de, hostia, encontrar a gente buena y ponerlo en su rol es fundamental. Lo que es muy importante también es separar entre tu preferencia y dónde tú eres mejor y aportas más valor, ¿no? Y quizá a mí me gusta mucho ser delantero, pero soy mejor como portero, ¿no? Entonces, creo que el CEO o el Consejo de Administración tiene que colocar a las personas donde aporte más valor, ¿no? Y a veces no coincide, ¿no? A veces todo el mundo quiere ser delantero centro, pero no todo el mundo mete tantos goles como Willy, por ejemplo. Pues pongamos a Willy delantero centro, a EG de portero y a Álvaro de lateral izquierdo, y ya está. Pero hay que organizarlo de forma que la persona en el puesto en concreto aporte el máximo valor, no donde yo quiero estar. Todo el mundo quiere ser presidente. Y también una cosa importante, antes de estar todo el mundo de buen rollo al principio, firmar un pacto de socios para que no se te líe, porque es el momento en el que todo el mundo está súper contento y dices, sí, sí, yo esto lo voy a hacer seguro, vale. Lo dejamos aquí apuntado, que tenemos que firmar algún pacto de socios todavía y tenemos que dejarlo apuntado porque luego pasan seis meses y el momento vital de cada uno cambia y se te ha liado y tienes ahí una persona ahí que no hace nada. Y también enlazando con la pregunta anterior de la selección, al final tú solo conoces a un trabajador o a una persona o a un socio en los malos momentos. O sea, cuando todo va muy bien es muy fácil, todos somos muy amigos, qué divertido, va todo bien, pero tú sabrás cómo es esa persona realmente cuando pases por un momento complicado. Y eso en una entrevista no lo puedes saber, es muy complicado. De hecho, hoy domingo justamente el episodio extra que publicaremos luego por la tarde fue visitando Lanzadera, la incubadora que tenía en Valencia Juan Roch, y uno de los temas que salía es cuál es el número ideal de socios. Y nos decían de ahí que el número ideal de socios es impar y menor de tres, con lo cual es una persona. Y es que estos problemas al final suelen surgir justamente más entre socios que luego cuando contratas personal. Porque si tienes identificado una necesidad para la empresa o una debilidad del grupo de socios de, oye, necesitamos a un programador. Vale, pues ya te vas a centrar en contratar al que sea el crack de eso y no es tanto problema. El problema es cuando alguno de los socios dice, hey, yo creo que soy el mejor para hacer esto. Y dices, a lo mejor no, y es como muy violento decírselo. Y ahí es donde yo creo que vienen los problemas. El problema es que en España, aunque no lo quieras, tienes siempre un socio que va a tu lado, que no madruga y que se queda con la mitad de lo que ganas. Eso no lo puedes evitar. Eso es durete. Vamos al siguiente. Espera, y luego también hay una cosa que es, cuando empiezas no hay que sustituir tu miedo a la soledad de emprender con socios. Que esto parece que cuando empiezas te da ese miedo de ir tú solo a esta aventura épica y coges a tus amigos y dices, venga, va, vamos todos. Y luego de repente te ves en medio de la situación y dices, estos son unos paquetes. O sea, no están haciendo nada, estoy yo solo, estoy currando. ¿Y qué haces luego? Me ha pasado. ¿Con qué te ha pasado? Varias veces. ¿Y qué haces? Bueno, di los nombres. ¿Qué haces? Se te lía, no has hecho pacto de socios, acabas desmotivado y el proyecto pues fuera. Bueno, lo que hizo Frodo, montar la comunidad del anillo y ir a... No, Frodo fue a tirar el anillo. A tirar el anillo. ¿Pasamos? Venga. Ok. Vamos a buscar... Valen, platea, fila 21, silla 28. Ropa bajo demanda, productos bajo demanda. Uh. ¿Valen? ¿Dónde está Valen? Buenas. Por aquí, por aquí. A tu izquierda. Ahí. Ahí. Vale. Sí. Aquí estamos. Eh... La pregunta inicialmente... Eh... Bueno, básicamente, os doy contexto. Yo me dedico a hacer ropa desde hace tres años y actualmente me doy cuenta de que ya los clientes no me piden stock. Me piden más pequeños proyectos, bajo demanda... Entonces, estoy viendo que está evolucionando un poco hacia ahí el mercado. Creo. Al menos en el tema de la ropa. Entonces, no sé cómo lo estáis viendo vosotros o cómo lo desarrollaríais. ¿Veis que ese sector se desarrolla hacia ahí en más ámbitos? Buah, esto nos viene muy bien. Muchas gracias por la pregunta. Oh, excelente pregunta, eh. Excelente pregunta. Porque esta es una cuestión que hemos debatido entre los cuatro para este evento de la quinta silla. Nos hemos planteado si hacer o no hacer merchandising. Como general para el podcast, para Spice y Fortuna, pero en particular para el evento. Es decir, oye, ¿hacemos merchandising o no hacemos merchandising para toda la gente que venga? La respuesta ha sido... Un poco. Un poco. Sí, porque al final para nosotros no es una línea de negocio en la que ganemos dinero, es más por ellos, ¿no? Pero a nivel logístico, a nivel de todo lo que involucra, es complicado. Y además estás compitiendo con grandes empresas, ¿no? Pero un poco la pregunta es ver cómo vemos la evolución del mercado de la ropa bajo demanda. A ver, ¿tenéis experiencia con algún sector? Yo tengo bastante experiencia porque como creador de contenido, de hecho, tengo las primeras muestras hace como diez años que decidí hacer como merch mío personal de Willyrex y al principio te empiezas a dar cuenta de todos los problemas que tienes, ¿vale? ¿Dónde meto todo esto que estoy comprando? Digo, yo como creador de contenido lo que he vivido. Hay muchos gastos que se salen siempre de tu foco principal, que es hacer vídeos. Y dices, vale, necesito primero todos los diseños. Luego tengo que llegar e imprimirlos y, sobre todo, pedir cuántas quiero de cada prende. Yo no sé quién me sigue. Oye, ¿cuántas versiones hago de chica y de chico? Sí que tienes, digamos que, distinto porque tienes los datos en YouTube, pero no sabes las tallas. Vale, pues, y tiras un poco allí. Venga, cojo mil de estas, dos mil de tal. ¿Quién me las guarda? La logística. Y todo este problema que hemos tenido durante muchos años era algo que luego te acababas comiendo mucho estocaje, no sabías dónde guardarlo y, al final, lo dejamos de hacer. Y no con muy buenos resultados. Luego, la otra de las opciones fue hacerlo bajo demanda, que lo hicimos hace como unos cinco años, más o menos, la última vez, yo personalmente. Y, al final, tampoco, estaba muy bien porque no había stock, pero había problemas de, hacía que todo fuese mucho más caro, porque, además, hacías que la gente tuviese que pagar demasiado por un margen muy poco, porque había mucha gente entre medias. Y lo siguiente era que el proceso, a día de hoy, la gente quiere algo en dos días o en tres días. Y tú, sin embargo, tenías que ofrecérselo a diez, quince días, porque si yo había vendido cinco mil camisetas, había un proceso de emprinteado, primero pedir todas las camisetas y luego que se les llegase a ellos. Entonces, mi conclusión es que sí que tiene mucho más sentido si es algo mucho más pequeño, pero cuando vas a volúmenes muy grandes tiene que haber algo de previsión. Y nosotros aquí, en este evento, hemos dicho, vale, ¿cómo funciona? Porque yo lo he hecho también en un evento. Hace como siete o ocho años hicimos un evento, el cual no fue muy allá de cara a números, pero yo lo salvé porque vendí muchísimo merch. Y es cierto que en los eventos, la gente ya que va, y a mí me ha pasado porque acabo de estar en Disneyland, dices, bueno, ya que estoy aquí, compro y lo que sea, ¿no? Y llega un momento en el que empiezas a comprar muchas cosas en el evento y funciona muy bien, pero es cierto que al final acaba siendo un poco de, vale, ¿cuál es la previsión? Porque siempre acaban sobrando camisetas, la gente, igual algunas están agotadas y acaban enfadados. Entonces, a mí es un sitio que es un tema que o tienes mucho volumen, o sabes exactamente a quién se lo vas a vender, o a mí no me ha funcionado para el volumen mío. Sí, nosotros, de hecho, la decisión que tomamos para el evento, sí que queríamos daros alguna pieza de merch. Bueno, de hecho, es la que lleva Marc, la que llevas tu puesto. Sí. Levantate y date la vuelta. El único corporativo que hay en la sala, ¿veis? Es una camiseta exclusiva, ¿vale? ¡Gracias! Y al final la idea que llevábamos aquí era o podíamos o imprimir muchas, pero completamente a ciegas y nos podíamos quedar cortos de la L y que hubiese muchísimas M's o hacer demasiadas de chica o pocas de chica porque todos los chicos iban a comprar una de recuerdo para su pareja. En fin, como no sabíamos y no queríamos tener ese foco de preocupación de si luego qué hacíamos con las camisetas que sobraran, las almacenábamos, poníamos una tienda online, no es nuestra línea de negocio ni tampoco queremos hacer una marca de ropa, lo vamos a hacer pedido bajo demanda. Y, de hecho, creo que con el llaverito que tenéis todos en el asiento, si lo acercáis al teléfono, uno de los enlaces que os aparecerá será de la tienda durante una semana, me parece, que lo vamos a dejar solo, ¿no? Sí. Siete días, dijimos. O sea, es exclusivo, simplemente si lo queréis durante siete días después podéis llevaros el recuerdo y después se fue. Ya no existe esta camiseta. El llaverito tiene muchas sorpresas mágicas. ¡Oh! Tiene una sorpresa muy buena el llaverito. Sí. Os vamos a hacer un regalo importante a toda la audiencia. ¿Podemos encender la luz? Es que quiero verles la cara. ¡Oh! Sí, sí, sí. Como el día de reyes, igual. Vale. Tenemos de la mano de nuestro patrocinador Scalable Capital, que nos apoya en todo el podcast y en todos los episodios. Y también en el evento presencial, pues querían tener un detalle con todos vosotros. Tenemos 50.000 euros para vosotros. No, no. No, no. No, no. No, no. Vale, vale, vale. Es un buen hook, eh. Vale, vale. O sea, alto, 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 alto. Hay letra pequeña. Hay letra pequeña. Alto, 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 alto. Antes de aplaudir hay que leer toda la letra pequeña. Claro, es que... Vale, vale. La letra pequeña, por favor. A ver, como titular está guay, pero es un poco estafoso, eh. Ya, pero esto es para el short. Por eso luego meto en cera. Ahí está. Vale, lo que Scaleable Capital nos ha propuesto y os quiere regalar es 50 euros a cada asistente, ¿vale? Siempre y cuando se cumplen las condiciones, ¿vale? Que es abrir una cuenta nueva de Scaleable Capital a vuestro nombre, ¿vale? Antes del día 8 de noviembre y introducir 50 euros vuestros antes del 26 de enero. Si hacéis eso, Scaleable dotará de 50 euros a cada cuenta nueva, ¿vale? Entonces, ¿qué pensamos cuando nos lo propusieron? Creemos que es una muy buena iniciativa para que quien no lo está haciendo hasta el momento pueda comenzar un plan de ahorro. Es decir, oye, ¿por qué no aprovechemos que Scaleable hace esa promoción? Nos regalan 50 euros. Comenzamos con Spicey. Evidentemente, siempre que habráis cuenta, desde el enlace que aparece en vuestro... En vuestro NFC, ¿vale? Que no NFT. Importante. Y, bueno, de esta forma, la idea que tenemos con Scaleable es también incitaros un poco al ahorro y a crear un plan, como está haciendo Álvaro con su hija. Sí. Yo cada mes, rigurosamente, le estamos aportando 100 euros y hemos hecho una aportación inicial de 1.000. Y esto lo vamos a hacer hasta que tenga 18 años. Y luego ya veremos si se destina o a educación o a... A lo mejor, pues, para lo que quiere estudiar no hace falta el dinero, pues, por la entrada de un piso o lo que sea. O un Lambo. O un Lambo. O un Lambo. Con matrícula personalizada. Con matrícula personalizada. Está en el llaverito, ¿vale? El llaverito que tenéis todos, pues, directamente lo acercáis al teléfono y se os abrirá un enlace que pulsáis. O sea, saldrá la notificación. Si es Android, creo que había que activarlo. Activarlo. Exactamente. Así que nada, pues, ya sabéis. Súper fácil y súper sencillo. Gracias a Scaleable Capital. Gracias a Scaleable Capital. Gracias a Scaleable. Y me toca papel. Estamos en el ecuador del evento ahora mismo, ¿eh? La entrada casi casi les ha salido gratis. No, no. Más. Not bad. Es profit. Es profit. Free money. Es profit. Bueno. A ver. Esta pregunta es de Andrés. Pero, claro, me ha puesto asiento vacío, butaca vacío. O sea, tal. Pero pregunta que quién es tu spicy favorito. Claro, pero esto a nosotros. Sí. ¿Quién es tu spicy favorito? Yo. No, es problema. Es jodida esta pregunta, ¿eh? Sí. A ver. Esto no es cuestión de que salgamos enfadados de aquí, ¿no? No. El mío es Álvaro. El mío es Marc. El mío es Eugen. El mío es Willy. Voy a sacar otra pregunta. Aparte lo has dicho sin amor y por compromiso absolutamente, ¿eh? El que... No. Es recíproco, hombre. A ver. Bueno. Miquel. En el anfitriatro preferente, fila 6, butaca 25. Levanta las manos, simplemente. Ahí. Está bastante... Está bastante claro el tema. Vale. No necesitamos mucho contexto, creo. A no ser que quieras expresar tu opinión. No. Dice que fluya. ¿Qué opináis de las nuevas cuotas para los autónomos en España? ¡Guau! ¡Guau! ¡No! Yo solo me remito a un vídeo que hizo el Chocas hablando sobre este tema. O sea, que una persona que gana 600 euros te va a pagar 250 a la seguridad social, te están diciendo, por favor, no trabajes, pide una ayuda y quédate en tu casa. Esa es mi opinión. ¿Pero esto es real? O sea, ¿ya es seguro? Sí. Sí, sí, sí. ¿Pero quién piensa? O sea, ¿quién está detrás de esto? ¿Quién piensa? Pues es una pregunta interesante. O sea, alguien que tenga un rendimiento neto de su actividad de 690, creo que ese está el corte, el primero de los cortes, tiene que pagar 250 euros de autónomos. Reducido, porque claro, luego esto va subiendo, que es lo que decía el Chocas también en su vídeo, que dice, el problema no está tanto en el que tiene un rendimiento neto al mes de 4.000 y tiene que pagar más autónomos que tal, que también, y también se podría hablar de cuánto es ese porcentaje, pero, tío, el que está en 690. Yo sé. Bueno, que paguen los ricos. Igual es rico. ¿No? Igual es rico. Igual es rico. Igual tiene mucho patrimonio, claro. De hecho, hay alguna sentencia que lo que te viene a decir es que no hace falta cotizar a la Seguridad Social si estás por debajo del SMI. Sí, pero eso era antes, ahora lo han puesto ya por ley. Solo lo puedes hacer si es esporádico. Si tú tienes una actividad continuada, aunque ganes 500 euros, tienes que cotizar a la Seguridad Social. Sí, yo esto, os cuento una anécdota, porque yo, claro, yo estudié Derecho, pero luego me dediqué a hacer vídeos de YouTube de Clash Royale, ¿sabes? Cosas de la vida, pero… ¡Qué bajón, eh! Bueno, cuando lo conté en casa, al principio fue un poco de… ¡Hostia, guau! El caso es que, claro, yo cuando fui rellenando todo en YouTube, inicialmente cobraba yo directamente de AdSense porque no veía la necesidad de tener una network o alguien interpuesto que se quedase con porcentaje. Digo, bueno, pues lo estoy haciendo yo, pues ya está. Entonces, claro, los primeros ingresos que yo recibía digo, hostia, ¿tengo que darme de alta o no tengo que darme de alta como autónomo? ¿Tengo que pagar impuestos por esto o no tengo que pagar impuestos por esto? Porque os imaginaréis que tú aquí, cuando ganas algo, al principio, esos son mis recillas, o sea, mi primer pago fueron 23 euros, me parece, que ni siquiera te los pagan. Tienes que llegar hasta 100 en varios meses para que ya te lo pague Google. Y me acuerdo que llamamos, Alice y yo, al teléfono que haya habilitado de la Agencia Tributaria y de la Seguridad Social. Hay un teléfono de dudas que podéis llamarles y podéis preguntarles. Llamarles, eso sí, temprano por la mañana, porque literalmente a las 2 de la tarde te cuelgan el teléfono, aunque estén hablando contigo, te cuelgan, ¿sabes? Estás en medio de una consulta y las dos, pumba, y te cuelgan, pero te resuelven dudas. Y en este caso no tenían ni idea de lo que estaba hablando. Dicen, no, pues yo es que hago vídeos en internet y entonces gano algo de dinero. Ah, pero ¿quién te paga? Yo, pues yo qué sé, tío, pues Google Irlanda o quien sea. Y dice, no, no, si es tu actividad principal o es una actividad que no es esporádica, sino que todos los días estás haciendo vídeo y demás, tienes que darte de alta como autónomo y tienes que pagar autónomos. Y yo, pero estoy ganando 50 euros al mes. Y dice, ya, pues, pero es que esto funciona así. Entonces, ha sido simplemente por las sentencias que había antes que te decían, bueno, a ver, si no estás en el salario mínimo y demás, podemos hacer un poco la vista gorda con que no te des de alta. Pero claro, ahora al ponerlo ya expresamente por ley de, no, no, es que si estás en menos de 690 euros de rendimiento, es esta la cuota, son 250, es rebajado. Es que a ver si le vas a joder el Ponzi, ¿sabes? O sea... Pero, o sea, yo entiendo que a veces puedan tener ideas de bombero que sobre papel salgan bien y luego se les líe. Pero esta sobre papel ya no me parece que ni esté bien. O sea, ¿alguien lo ha razonado realmente? Es decir, ¿qué van a conseguir? ¿Que menos gente quiera emprender? ¿Que más gente quiera ser funcionaria? Dos palabras, economía sumergida. Si es que al final... Y que se vayan de España. No, es el principal incentivo para, oye, págame en B. Y si eres digital, gana dinero suficiente para luego poder irte. En cripto. En cripto. Por ejemplo. No, es complicado esto. Yo me acuerdo en Finlandia, en uno de los eventos estos a los que he ido de Supercell, que nos llevaron a un evento de emprendedores que estaban haciendo videojuegos indie. ¿Sabes? Pues Supercell es empresa de videojuegos. Y no me acuerdo en qué contexto, ni sé exactamente cómo funcionará, porque no tengo ni idea de cómo es el sistema en Finlandia. Pero decían que tú cuando empezabas no tenías que pagar impuestos, ni cuotas de autónomos, ni nada. Tú, tío, quieres montar algo, empieza. Y tira. Y cuando venía el inspector o cuando venían a verte, a visitarte la empresa, es buena señal. Es como, hey, te está yendo bien. Con lo cual, ahora te toca empezar a contribuir. Y ahora te toca empezar a formar parte del sistema. Pero solo una vez que ya has arrancado el negocio y que ya está eso generando. Entonces, era buena señal que viniese el inspector para decirte, hey, enhorabuena. Toma tu número y empieza a pagar. Sí. Pero es que encima el ponci estafoso este de la seguridad social tiene otro problema. Y es que para calcularte tu cuota de jubilación, que es tu derecho adquirido, utilizan solo los últimos 15 años de cotización, creo recordar. Entonces, ¿qué ocurre? Que mucha gente tenía un buen trabajo, cotizaba barbaridades hace 20 años, llegó la crisis del 2008 y ahora del 2008 hacia adelante ha cotizado menos. Y la pensión que les toca está calculada solo en base a los últimos años. O sea, es estafoso por completo. O sea, prefiero hacer un sistema de capitalización donde yo me guarde con mi libertad mi propio dinero, lo ahorre y luego lo utilice para mi jubilación. Pero no dárselo al Estado, que al final lo reparten de todos los que están actualmente y nadie me garantiza que de aquí 30 años me vayan a pagar una pensión. ¿Cómo funciona el sistema de autónomos en Andorra? Porque creo que también hay una cantidad hasta la que, si no la superas, no tienes que pagar nada. Autónomos en Andorra, el mínimo son 120 euros al mes, creo, y el máximo son unos 800. ¿Vale? Que va en función de lo que hayas facturado y ganado el año anterior. ¿Vale? Lo que es estafoso en Andorra es la cotización por cuenta ajena. Porque en España tú cotizas un 30 y poco por ciento sobre el salario bruto, pero está topado. Es decir, la base máxima de cotización son cuatro mil y pico euros. En Andorra no. En Andorra un tío que gana 100 mil al mes paga el 22% sobre 100 mil al mes. Con lo cual, hay gente que trabaja por cuenta ajena cotizando muchísimo más que empresarios millonarios que trabajan por cuenta propia. Entonces, es mejor para el emprendedor, pero es peor para la empresa por el coste laboral. De hecho, esto es un problema cuando Andorra tenía el club de fútbol en segunda división o el de ACB, que está actualmente en la ACB. Claro, los sueldos de los deportistas de élite también van al 22% de seguridad social. Y esto es un impacto competitivo que viene a compensar también el IRPF, que aquí es más bajo. También se está destopando, de todas formas, en España. Cada vez se va a ir cotizando por más base. Exacto. Pero es un buen melón el tema de las cuotas de autónomos porque ciertamente es un sistema que no te incentiva para nada el empezar nada. Porque es que si lo más probable cuando empiezas algo es que te vayas a estampar. Entonces, joder, si encima pones ahí la ayudita para que sea más fácil estamparte, pues hostia. Vamos a por otro tema. Vamos. Esto me pone nervioso. Que me pongo de mala hostia. Joder. A ver, Aitor, fila 20, silla 3, platea, marketing con shorts. Uf, es buena, ¿eh? O sea, al final nosotros hemos hecho mucha distribución de shorts. A ver, básicamente, antes de que vayamos a dar más contexto, yo siempre pienso en el tema del marketing que constantemente se cierran puertas y se abren ventanas. Y la ventana que se ha abierto ahora es la de los shorts y el contenido corto, que es una locura. O sea, cualquier persona con un poco de distribución, o sea, si grabas y no distribuyes en shorts, te estás perdiendo un alcance increíble. Pero vamos a ver si encontramos a Aitor. A ver, nosotros hay que decir que dentro del podcast, el otro día mirándolo, tenemos igual como 20 millones de visitas mensuales, de las cuales el 90% vienen de shorts. Sí. Es decir, nuestra máquina de que, de hecho, hay mucha gente que nos consume porque le salimos en Instagram, le interrumpimos en TikTok o donde sea, y poco a poco van viendo el podcast en los shorts que le van saliendo durante la semana. Y hay que decir que yo, a veces, en algunos momentos he estado en contra de que hiciésemos shorts porque la gente pierde el contexto y lo guay del podcast es que haya contexto. Que si de repente hay un tema aquí y cualquiera, es cierto que el editor tiene que tener un poco de mano, pero también el editor quiere que haya un tema caliente para que se viralice. Entonces, es una vara para mí que no me ha acabado nunca de convencer. Y ha habido momentos en los que he dicho, si es por mí, dejamos de hacer shorts. Y me habéis dicho, bueno, en algunas ocasiones, no, queda mejor hacerlo. Sí, pero porque al final vemos, o sea, tú ves unos comentarios que no son reales porque mucha gente ve el podcast. A ver, reales son, ¿eh? Reales son, pero que estás llegando a una gente que yo entiendo, que llegas a alguien que no tiene nada que ver con tu forma de ver la vida, pero llegas a otra mucha gente que sí y esa gente no comenta, esa gente va a ver el podcast. O sea, al final los shorts es como darle un trocito de queso en el supermercado y esperar que alguien te compre el queso. Ojalá de cada 100 uno vea el podcast. Claro, es que yo creo que está el tema. O sea, de cada 100 uno lo conviertes en tráfico porque es tu perfil y el 99% pues no. Y alguno del 99% que tiene mucho tiempo libre, pues se dedica a poner algún comentario. Ya está. O sea, no... A ver si tiene micrófono... Hola, ¿se me escucha? Sí, se te escucha. A ver, yo con publicidad con shorts me refería al cómo enfocar la audiencia para tener el sector que te interesa en los shorts. Es decir, a ver, para que se me entienda. Yo me gusta mucho la impresión 3D y he comenzado una cuenta de TikTok con todo lo que es impresión 3D. Pero ahora mismo mi audiencia no es el público objetivo al que venderle, sino las personas que también tienen impresoras 3D y que les interesa ver el contenido y aprender más de impresión 3D. ¿Cuál es tu público objetivo? El público que quiera comprar. Es decir, no el... ¿Pero qué quiere comprar? O sea, ¿qué vendes? A ver, lo que más se vende en general son llaveros para empresas, pero también voy por el sector de la personalización y de cosas bajo demanda. Por ejemplo, piezas de un coche que no puedas encontrar en ningún sitio se pueden hacer con impresión 3D. Claro, pero ya me estás diciendo que hay como varios clientes, ¿no? O sea, está el que te compra los llaveros y está el que te compra piezas para... O sea, si tú tuvieras muy claro al cliente al que vas, por ejemplo, vamos a poner llaveros para empresas. Vale, ¿quién toma esa decisión de compra? Cuando tienes claro quién toma esa decisión de compra y cuál es el que te va a comprar más llaveros y hablas con unos cuantos, pregúntales sobre qué les gusta, qué tienen en mente y creas un contenido específico que te posicione a ti como la figura de autoridad y confianza y simpatía para ese público en concreto. Porque lo que suele pasar cuando creamos contenido es que creamos contenido que a nosotros nos entretiene y nos gusta y, en tu caso, seguramente enseñas las impresoras, etc. Al que te compra los llaveros le da igual eso. Esa persona te compra los llaveros con un fin. Tienes que entender con qué fin te compran esos llaveros, qué problemas tiene en su cabeza... Entonces ya creas un contenido específico para ellos y no un contenido que simplemente a ti te guste. Yo creo que eso, si realmente lo pones encima de la mesa, cambiará la forma en la que creas contenido. Hay una cosa ahora que también han añadido y es que cuanto más contexto le puedas dar a los Shorts o en TikTok, hay una descripción que cada vez están diciendo que tiene como mucho más importancia y, de hecho, se lo dije otro día al editor. Y hay que poner toda la descripción que puedas. Si estás haciendo piezas para vehículos, pon el modelo, pon el tipo de pieza y pon todo esto porque en la descripción ya se encarga luego el algoritmo que, como hemos dicho antes, es muy listo y alguien que sepa sobre vehículos pues en algún momento le va a salir ese Shorts y va a decir qué locura, es que antes he buscado esto en Google, esta pieza y ahora me ha salido este Shorts. Qué casualidad. Pues no es ninguna casualidad sino que directamente la máquina funciona muy bien y le va a recomendar este Shorts. Con esto piensa simplemente en la cantidad de veces que el algoritmo te ha podido enseñar algo que te has quedado atrapado viéndolo y no eres el público objetivo de eso porque, qué sé yo, es como limpian a presión un juguete o una alfombra o qué sé, muchas cosas que te quedas ahí embobado mirándolo y nunca vas a comprar ni la pistola a presión ni el objeto ni quieres limpiar absolutamente nada, simplemente te has quedado ahí embobado viéndolo y al final es por darle contexto y no quedarte solo en decir hostia, mira cómo mola la impresora o mira lo que se puede hacer. Sí, o sea, al final es muy fácil ahora mismo conseguir visitas pero si lo que quieres es conseguir ventas, tu cerebro a nivel de creación de contenido ha de cambiar. O sea, preferirías un Shorts con 100 visitas pero que sean las 100 personas adecuadas que flipen y que digan quiero comprarle a esta persona, que no un millón, como dice Álvaro en algo muy gustoso, con ver tu impresora imprimiendo y que diga a la gente, ah, muy bien, pero no hay una venta detrás. Que es un Shorts. Bueno, hay que decir sobre esto que... ¿Eh? Me tocaba a mí. Oye, estás a la... Ah, perdón. Gracias. Ha sido culpa mía que le he señalado. Justo Marc nos ayudó otro día, hemos comprado una pequeña empresa pensada sobre que hace impresión 3D y ya la contaremos en unos... la anunciaremos en un par de semanas. Uh, sí, sí. Aún no se puede explicar. A ver, pregunta de Alejandro, fila 20, S9. Dice, Platea, pregunta, ¿aplicación o foro para conocer gente? Guau. O sea, este, aquí... Este es un muy buen melón, de hecho, porque es algo que hemos comentado muchas veces aquí en el podcast y es algo que creemos que a mucha gente le interesa. Sobre todo porque no sabíamos muy bien cómo afrontarlo. De hecho, mi hermana, que sigue mucho el podcast, me dice, vale, pero es que voy a los eventos de emprendimiento y no sé muy bien qué hacer. Digo, pregunta a la gente, ¿no? Y dice, ya, pero ¿qué le digo? Porque hay grupos de amigos y de repente estoy yo solo. Y muchas veces ocurre esto y es verdad que tenemos, yo creo que alguna... Me cuelgo un poco como la obligación de tener una plataforma o algo, que puede ser un evento como este que estamos haciendo ahora mismo, en el que la gente se pueda conocer. Porque es verdad que hay muchas veces que te sientes un poco raro, sobre todo con tu grupo de amigos, y no te entienden, no te entienden, estás hablando de un tema u otro y hasta que no llegas a un evento aquí y ves a mil colgados como tú diciendo, vale, no estoy solo, qué bien, y es un momento para que habléis entre vosotros, ya habéis tenido antes tiempo, cuando acabe después, simplemente con el que tenéis al lado lo podéis hacer. Pero sí que creo que es algo que es muy importante y muchas veces cuesta, de encontrar la forma de que puedas encontrar gente similar. A mí me ha funcionado muy bien siempre y yo he contactado a gente y me han contactado también, simplemente exponiéndome al público, como decíamos antes, oye, si te mola algo, publicalo en tus redes sociales y ponlo en Twitter o donde sea, o en LinkedIn y deja que la magia del algoritmo te encuentre y alguien te va a tirar un mensaje y demás. Pero es cierto que me falta la parte de persona, que la gente pueda conocer a alguien un poco como estamos haciendo aquí ahora. Si no está este evento, ¿a dónde puedes ir? Hablando de Reconomic Forum. Hablando de Reconomic Forum en un par de semanas, pero ya no pueden porque están... Buenas entradas. Buenas entradas. Ya, ya. Me gustaría... Estoy por aquí para que me localicéis. Sí, ahí. Dos cuestiones. La primera, la probabilidad de Cleto, que a mi socio y a mí... Espectacular. La segunda, el papelito va enfocado a que en los primeros capítulos del podcast hablasteis de esto, de intentar, no sé, crear una aplicación, una web, en la que poder conectarnos a vuestra audiencia entre nosotros. Y, lógicamente, eventos como este facilitan esa conexión, pero me gustaría en qué punto se encuentra esa idea, esa creación de ese medio para nosotros poder comunicarnos entre nosotros. si es que la seguís desarrollando o simplemente lo vais a hacer mediante los teatros y demás. Tú quieres que la hagamos, ¿no? Entiendo. Obvio, obvio. Pues la hacemos, ¿no? La hacemos. A ver... Me gustaría pedirle al público si quieren que lo hagáis. ¿Queréis que la hagamos o no? ¡Sí! ¡Vale! Es un público fácil. O sea... ¿Pero cuánto valdrá? ¿100 euros al mes? ¿200? Hostia, el capitalismo, ¿eh? Claro. A ver, es una cosa que hemos hablado. Hay una mano por ahí levantada. Espera, que te dé el micrófono, por favor. O sea, es relacionado con este tema, imagino. No sé, ¿tú sabrá? ¿Tú has visto una mano? Sí, no, no, pero es que le he visto muy motivado. No, no, muy rápido, muy rápido. Un MVP fácil sería un Slack o algo en el que pudiéramos meter temas y que a alguien le interesen, pues se meta ahí. Es que justamente estamos planteando hacer una especie de comunidad, ¿no? Sí, o sea, lo hemos hablado mucho, lo hemos iterado muchísimo de hasta qué punto abrir la comunidad y hasta qué punto, pues, organizarlo, cómo organizarlo, qué aportar de valor dentro de la comunidad. Porque para que sea verdaderamente aporte valor, tendrá, o sea, tendrá unos costes y tenemos que ver qué es lo que aporta valor. Había una mano también por ahí levantada que imagino que quiere... Te ha salido el rollo profesor de tú. Sí, 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 pero es que también estaba como... Es que cansa, ¿eh? Tener la mano... Ah, vale. Ahora toda la presión, ¿eh? Entonces, sí que lo hemos hablado mucho, ¿eh? El hecho de cómo estructurarlo, cómo hacerlo. Incluso ha habido semanas de decir, esta idea es la leche, la semana que viene lanzamos. Y un MVP así... Sí, sí, sí. Ha habido algunas que nos hemos calentado mucho, ¿eh? Es que el evento presencial está muy guay y, por mi experiencia, es muy buena opción para no solo conocer, sino conectar. Porque una cosa es conocer y otra cosa es conectar, ¿no? Pero, claro, imposibilita por cuestiones geográficas que se conozca un tío de Madrid o un tío de Barcelona. Es difícil, ¿no? Que confluyan. Entonces, hacer algo digital, algún tipo de plataforma, un Slack, por ejemplo, podría tener cierto sentido. ¿Quién de aquí, que levante la mano, quién de aquí ha venido que no sea de Barcelona? ¡Dios! Me cago en 10. Hay como que un 40-50% de gente. ¿40? ¿40? ¿40%? O sea, barreras geográficas... Sí, sí, pero claro, es un evento. Sí, pero de América no ha venido nadie, seguro. Ahora todo... A ver, ¿sí? No sé si... Mira, mira, mira. Mira, mira. Ojo, ¿eh? Te está esperando... Creo que no se oye. Sí, 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 para hablar, perdón. ¿Se oye? No se oye, ¿no? Sí. ¿Ahora sí? Sí, sí. A ver, que yo os monté un MVP, os lo pasé por Jera, que de los que os mandan muchas ideas, pues yo soy uno de ellos. Culpa de Jera. Te pasé el minaturero, te pasé ahora... Bueno, os pasé al principio la plataforma, que si queréis levantarlo, aquí estoy, hablamos cuando queráis y yo me ocupo de la parte técnica. Aplausos. 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 Ya me acuerdo. Ya me acuerdo. Muy, muy al comienzo. Muy, muy al comienzo. Todavía no habíamos madurado suficiente la idea, la verdad. Aún está ahí madurándose. Sí. Pero al final parece más fácil de lo que es. O sea, al final creemos que es como meter gente y ya está. Pero claro, hay unas dinámicas que se tienen que crear dentro para que la cosa fluya. Entonces estamos todavía procesándolo, pero probablemente lo hagamos. Pero bueno, incluso aquí yo lo que sí que diría es que el contenido que vais a ver aquí en el fondo es lo que veis en los podcasts. Y yo creo que la magia de venir aquí es luego hablar, ir a comer, hacer cervezas entre vosotros, conoceros... Porque sí que es verdad que al inicio, cuando empecé, me faltaba realmente ese grupo de gente o conocidos que estuviera como en mi misma mentalidad. Y es algo que aquí seguramente conocéis gente que también está en ese rollo. Vale, pues he cogido dos, o he cogido tres sin querer, le doy una a Willy. Tengo dos. Y voy a sacar la de Oscar, fila 2 a 130, y es ¿cuánto ha costado realizar el evento y a dónde lo queréis llevar? Que es una pregunta complicada. Por eso la saco. Uno al mes, ¿no? Uno a la semana, dijo Willy, ¿no? A ver, esto en realidad no sé ni cómo surgió la idea de hacer un evento. Y no sé ni lo que ha costado, o sea que... Antes de empezar el evento, antes de salir, he dicho, oye, esto vamos a enseñar un poco los números. Siempre lo hacemos. Vamos a enseñar los números de cómo nos ha ido, si hemos ganado o hemos perdido dinero. Y ya me habéis dicho, no, no, primero vamos a ver un poco que salgan los números y hagamos cuentas, pero en un par de semanas, o tres, lo podemos explicar en un episodio. Sí, sobre todo porque es que ahora lo vamos a explicar mal. O sea, nos llevamos un porcentaje de la venta de entradas y luego hemos preparado muchas cosas para el evento, más la logística, pero ya te digo que es que no tengo los números ahora mismo. Bueno, quizá también contextualizar que es un evento dentro de una serie de programas del Teatro Victoria que están intentando llevar el podcast a un escenario, ¿no? Y justo lo hablaba en la entrevista que nos han hecho antes, han visto que el formato podcast está fortiferando, está avanzando mucho y han intentado o han probado, han testeado traer el formato a un escenario. Entonces, ha sido un poco, entre comillas, por casualidad, ¿no? Que comencemos a hacer ese tipo de directos, pero puede tener sentido escalarlo. De hecho, mucha gente me ha escrito que de Madrid o de Valencia, otras ciudades, que les gustaría mucho que pudiéramos llevar a su ciudad el evento, ¿no? Incluso en Andorra podríamos hacer algo, ¿no? Sí que podemos adelantar que la idea surgió lo de hacer el evento casi como un test, ¿no? Como para probar y también ver un poco cuál era el poder de convocatoria verdaderamente que teníamos. Porque imagino que a ti, Willy, te pasará igual que a mí, que muchas veces haces vídeos de videojuegos, ves miles de personas que están viendo y demás, pero dices, vale, pero ¿cuál es mi capacidad de convocatoria real? ¿Qué interés genera el podcast en la gente como hasta el punto de ya no solo venir al evento, sino que es que hemos visto que, o sea, un montón habéis venido de otras ciudades que me parece una locura. O sea, muchísimas gracias a todos. Y, bueno, pues esto surge un poco así, ¿no? La conversación de, oye, vamos a hacer uno para probar. Es que es jodido el saber que una visita de YouTube no vale lo mismo que otra visita de YouTube. La intensidad de la visita no se mide. Tú ves que han entrado 100.000 personas, pero no sabes con qué ganas o cuánto valor le aportan esas 100.000 personas y si estarían dispuestas a pagar una entrada o a desplazarse para venir a verte. Entonces, es muy difícil transformar cifras de YouTube o de Instagram a cifras de asistencia personal con un coste. De hecho, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Lo del engagement. Hay creadores de contenido que tienen millones de visitas, pero que no convocan ni a 20 personas en un teatro, ¿no? Totalmente. Es curioso el formato de teatro y podcast, porque a mí me llegas a decir de hacer un teatro cuando era creador de contenido hablando en la cámara y digo, ¿qué voy a hacer? O sea, voy a venir aquí a hablar de mis movidas. Pero en podcast sí que veo que, además de una cartelera llena de diferentes formatos, se presta, ¿no? A estar la misma hora o dos horas que estamos en casa aquí. Sí, es verdad. De hecho, yo recuerdo de ir a Chile o a Argentina, que íbamos varios creadores de contenido y había, o sea, igual había 10.000 personas, no sabía ni el final, era una locura. Imaginaos, ya que estoy nervioso, sentado, imaginaos ahí, ¿no? En ese momento, nosotros, claro, ¿qué haces? Yo hago juego videojuegos. Pues nos pusimos a jugar a un juego en mitad del escenario, que era como, bueno, por lo menos estoy mirando la pantalla y no estoy tan nervioso. Pero es verdad que, como formato, nunca ha sido algo que hemos podido hacer como creador de contenido, igual que Álvaro, pues igual con el Clash Royale, tampoco se puede hacer mucho. Puedes ir a hacer un meet and greet o algo similar a un evento, pero es verdad que el formato del podcast encaja muy bien con un teatro. Está muy guay. Sí, totalmente. No, es muy buena iniciativa las jornadas que hay para, digamos, romper, ¿no?, la pared y poder traerlo a la vida real. Me toca a mí, ¿no? Te toca a papelito. ¿No habías seleccionado un montón de papeles, Mark? No, le doy una a Willy y otra para mí. Escarva, escarva. Este, 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 sí, lo tengo ya. Vale. Alejandro, en platea, fila 21, butaca 12. Nos pregunta sobre, y necesitaré un poquito de contexto, nos pregunta sobre la consolidación de la marca a través de un negocio online. O sea, cómo crear una marca con un negocio online. Imagino que irán por ahí. No sé si tienes ya el micrófono. Alejandro. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Te vemos. Vale. Ahí estoy. Veo que a día de hoy, después de un año y medio, han cambiado mucho el tema de... Hay muchos players en el mercado. Y a nivel de publicidad y demás, está cambiando el juego. A nivel de marca personal, ¿qué recomendaríais de tener en cuenta para diferenciarse y ser como autoridad en un micro nicho? Buena pregunta. O sea, al final, yo cuando pienso en marca personal, digo tres factores, que es la autoridad, la confianza y la simpatía. Y luego hay que ver cómo maximizar cada uno de ellos. Si estás en un nicho, la autoridad es más fácil de ganar, porque al final puedes llegar a ser el mejor en ese nicho y no competir contra todo el mercado en general. La autoridad se gana dando consejos reales sobre lo que estás haciendo y también demostrando con track record de lo que hablas. Si estás en el fitness, pues simplemente viéndote se puede ver o teniendo títulos, etcétera. Lo que se complica es con la simpatía y la confianza que ha evolucionado un poco. Porque la simpatía, por ejemplo, la gente tienda a pensar que es lo contrario a lo que realmente es. Porque piensas, ¿quién te cae bien? Te cae bien gente que tiene tus valores y piensa como tú. O es como tú o te quieres acabar apareciendo a esa persona. Entonces, para mí ahora mismo estamos en la época en la que te tienes que mojar. O sea, no solo puedes ser un entrenador de fitness, tienes que contar tus valores, contar en qué crees. Willy, por ejemplo, siempre decías que tú nunca te mojabas ni en política, ni en fútbol, ni en religión. Pues ahora mi consejo es mojate en política, en fútbol y en religión. Y eso va a atraer al público que encima son los clientes ideales para ti, porque te irías a tomar una cerveza con ellos, porque son personas que piensan como tú. Es un poco la transición que nosotros hicimos, un poco de esto era eso. Venimos de marcas tradicionales, que era como, nos estamos pasando de moda. O sea, la gente ya no sabe quiénes somos. Yo explico casos de empresa en YouTube y hay otro tío que las explica y también habla de política. Me va a ganar. No tiene sentido. Totalmente. Además, a día de hoy es que casi podía ser como una IA, ¿no? Porque estás ahí explicando algo y dices, no, ni un pan sin sal, ni pincha ni nada. Es verdad que a día de hoy tienes razón. Y además cada vez, a mí me va saliendo mucho contenido en shorts y en vídeos. Y digo, este tío dice exactamente lo que yo diría. Me cae genial. Y sea lo que sea de lo que esté hablando, porque el tema que dices, porque sabe que el algoritmo es súper bien, vuelvo a insistir, y te sale un contenido que es muy bueno y dices, yo soy yo súper radical en este aspecto, pero es que está saliendo las palabras como si fuesen de mi boca. Y es verdad que con esta simpatía que tú dices, a mí me ganan. Y buscamos gente que tenga los huevos, por así decirlo, a expresar lo que tú piensas y por la corrección política nadie está diciendo. Y yo creo que es algo que ahora vas a tener que hacer. Al final, de todas formas, tampoco es como un consejo de entre barpi, barpi, pues mete ahí una opinión política y te va a ir mucho mejor. Es más de ser auténtico y ser tú mismo. Es decir, no ponerte límites, que antes quizás sí que era mucho más común autocensurarse y decir, no, no, pues yo soy de videojuegos. Solo voy a hablar de videojuegos y no voy a hablar absolutamente de nada más, porque ese es mi nicho, etc. Creo que ahora la nueva tendencia es ser más auténtico, ser más transparente, ser más honesto, porque es lo que va a conectar mejor con la gente que, a la larga, serán tus clientes. Entonces, al final, tú tienes que tener tu propio estilo, tu propia personalidad, porque, como dice Euge, al final te tiene que apetecer trabajar con esa persona. Tienes que caerle bien a la gente para que diga, oye, yo quiero que me entrene Alejandro, en este caso. Entonces, yo creo que va por ahí. Y luego, respecto al nicho, no es que te especialices en bíceps. En cuanto al nicho, significa que te especialices en target. Por ejemplo, conozco a gente que tienen centros de entrenamiento dedicados a emprendedores y empresarios de éxito. O sea, para tú acceder a entrenar, fíjate, no me venden ellos, les compro yo, para tú acceder a entrenar con ellos tienes que ser empresario o emprendedor, porque es su target. Entonces, se han especializado en gente que tiene poco tiempo y mucho dinero, con lo cual tienen un ticket muy alto y tienen que adaptarse a lo que necesita el emprendedor. Y el mensaje tiene que ir acorde, atacando estos puntos de dolor, que esto explica muy bien siempre Fer, pero para decir, vale, pues no te preocupes, te vas a poner súper fuerte y te va a costar muy poco esfuerzo, porque 40 minutos lo tienes hecho en fuerza. Perfecto. Y ahí ya te lo ganas. Claro, hay entrenadores que se focalizan en el deportista de élite, que eso es un nicho, pero hay entrenadores que se focalizan en la salud. Entonces, yo, conmigo tienes salud. No vas a tener un bíceps como Joan Bradéis, ¿vale? Pero vas a tener un cuerpo sano, un cuerpo que no se va a oxidar, etcétera, etcétera. Totalmente. Eugen, toca. Todos los papelitos que estamos sacando, recordad que luego a la salida tenéis un regalito de incapto. O si no, vamos a contactar con alguien y os lo envían a casa. Marc con K creo que pone. Marc con K, ese eres tú. Y fila 8 es... Bueno, no entiendo esto. Fila 8... Es un número, ¿no? Silla... Silla... Silla 5. Silla 5. Bueno, que levante la mano. Fila 8... Vale, espera, que llevo la pregunta. ¿Qué os gustaría... No, ¿qué os gustaría que ITTEC supiese más del negocio? Eres médico, ¿no? Oye, a ver, a lo mejor soy yo, ¿eh? ¿Qué os gustaría que ITTEC sugiere más del negocio? Vale, no, no soy yo. Sí, no, la... Pilla, pilla. Pilla vosotros, ¿no? Pilla vosotros. Bueno, no sé, a no ser que empieces a hacer muchos aspavientos y nos clarifiques. Yo pensaba que la caligrafía no era importante, pero veo que sí lo es. Oye, ¿vosotros tenéis buena letra? No, fatal. No. ¿Ah, sí? Yo tengo letra de chica. ¿Ah, sí? Eso me decían. Cojo otro, cojo otro. No puedes ser médico. Ah, está aquí, está aquí. Ah, está aquí. Ah, está ahí. A ver. Lo tenemos. No... Ah, pero no eres Mark con K. Ah. Ah, por favor. Ah, por favor. No, es el equipo, pero sí que, pues, se podía ver. Ni encima la leí yo a él. Entonces, yo creo que a lo mejor se podría explicar un poquito más profundo a la organización de un evento. Y sobre todo al... ¿Cómo lo enfocáis a futuro, el evento? O sea, porque habían dos preguntas, pero, o sea, no trají versado, pero sí que, ¿cómo veis el futuro del podcast a nivel presencial? Ya no tanto a nivel digital. Esa era la pregunta. Vale, pues voy a responder porque creo que no lo hemos enfocado bien. Sí, a nivel de organizar el evento, tengo que decir que cuando digo que yo organizo un evento, la realidad es que gente de mi equipo organiza el evento. Yo no tengo ni puta idea, con lo cual no te voy a explicar mucho, pero al final es encontrar una temática que interesa a un grupo de personas y encontrar el lugar adecuado para hacerlo y luego darle a difusión. Nosotros tenemos la suerte de que la difusión la podemos hacer desde el propio podcast y por tanto es fácil, pero organizar eventos no es una tarea sencilla ni mucho menos y sobre todo lo que más cuesta es movilizar, como hemos hecho hoy, a tanta gente que acuda para consumir el producto, consumir el espectáculo que en este caso se ofrece. En cuanto a Spicy, pues habrá que ver cómo podemos extrapolar este formato a otras ciudades y efectivamente si nuestras agendas o nuestro futuro va por ahí o no o esto es algo excepcional que haremos de una vez al año o algo así. No está claro, no está claro todavía. Es una cosa de todas formas que cuando compartamos un poco los números también podemos hablar porque, como dijimos antes, esto era una prueba y claro, en una prueba al final hemos traído el podcast con vosotros de invitados en la quinta silla, pero en su momento también se habló y dice hostia, hacemos un evento, traemos invitados, no traemos invitados, hacemos ponencias donde no estemos nosotros y que haya otra persona hablando, hacemos episodios extra mientras estamos grabando el podcast, con lo cual había muchas ideas encima de la mesa y al final es el primero, con lo cual tampoco puedes innovar muchísimo porque luego si algo va mal no sabes por qué ha ido mal, si por qué has hecho lo primero, lo segundo o lo tercero. Entonces, primero lo básico y sobre esto pues iremos construyendo, yo creo. Eso es. A mí es verdad que me ha parecido muy inteligente antes porque he dicho ¿qué vamos a hacer si hacemos otro evento? O estaba yo nervioso y me habéis dicho, vale, a ver, me habéis dicho no tienes que estar nervioso, estamos haciendo un podcast y la gente va a quedar contenta porque va a venir, o sea, le gusta el podcast, pues aquí vamos a hacer un podcast. Y he dicho, vale. O sea, porque yo tenía igual miedo de decir, oye, la gente va a quedar, no sé, decepcionada y me habéis dicho, no, porque estamos aquí haciendo lo que les encanta, que es ver el podcast. Bueno, esto nos lo dirán luego. Bueno, vamos a preguntarles, ¿qué os parece el podcast hasta ahora? Un aplauso para Willy, por favor. Bueno, parece más o menos, más o menos bien. Más o menos bien. Pero sí, yo creo que también es ver un poco cómo nos hemos encontrado nosotros y ver si nos gustaría repetir que ya veremos. Pero sobre todo... Pero sobre todo a mí me gustaría también que la gente dentro del episodio, cuando grabemos el detrás de las cámaras y demás, cuando se suba, que los que hayáis estado nos deis feedback y los que no habéis estado, oye, me hubiese molado estar aquí o no. Y todo esto, pues, que nos den sobre todo un poco de cita. También hay que decir que yo creo que si tuviésemos un podcast y fuese nuestro único trabajo, igual sí que podríamos hacer... Oye, aquí venimos todos los viernes, semanal, por ejemplo. Sería guay. Pero es cierto que en nuestro caso ninguno de los cuatro nos dedicamos exclusivamente al podcast. De hecho, estamos aquí porque Goge nos engañó y nos dijo que esto iba a ser un rato, una vez a la semana. Pero, oye, os ha gustado, ¿eh? Llevamos un año y no hay que quejas. Y tú te estás puesto ahora con los especiales. Extras. Ay, los extras. Que los has cogido con riendas y no los sueltas, o sea que... No, no, es verdad que ya me lo estoy pasando muy bien y estamos muy agradecidos, Goge, gracias. ¿Me toca a mí? Te toca a ti. Pero espera, ¿y tú, Mar, cómo lo has llevado de esto del podcast? Porque tú ahora... Gracias por engañarnos, Goge. Bien, bueno, al final, sí que es verdad que yo soy el único que no tenía un perfil público, con lo cual soy un poco el nuevo, ¿no? Pero lo llevo bien, o sea, no me ha afectado, no me ha cambiado la vida en el sentido de que, bueno... Pero tú ya estás acostumbrado a ser famoso porque te habías sido rapero de éxito, ¿no? Sí, claro. Cuando han preguntado, ¿tú alguna vez habías actuado delante de tanta gente? Digo, sí, y con una gorra hacia atrás, lo cual me deja en situación complicada. Pero no, la parte de hablar en público lo llevo bien, pero sí que la parte de la exposición que se me acerque alguien y me diga, hostia, Marc, qué bien me caes. Y yo digo, ¿quién eres? Ese impacto... Y de hecho, el otro día por la calle un chico me paró y le dije, perdona, ¿te conozco? Y dice, no, pero yo a ti sí del podcast, ¿no? Pero claro, yo como tengo mala memoria, digo, a ver si va a ser alguien que conozco y, ¿sabes? Y no, es raro, pero es agradable, la verdad que me gusta. ¿Y te ha ocurrido al revés? Porque tú has empezado y ha sido tu perfil tal cual. ¿Te ha ocurrido al revés que te ha parado alguien y te ha dicho algo malo? No. Es que no ocurre. Es decir, a mí, por ejemplo, no me ha pasado nunca. No sé si a vosotros... Bueno, y si me pasa, le reviento. Es así, gracias. Tampoco. Tampoco. Es broma. Paz y amor. Pero con el tema antes que decíamos del hate, ¿por redes sociales te viene alguien a criticar o no? No. En algún reel, porque los editores cortan las cosas buenas que digo. Pero a ti, ¿se van a tu perfil y te escriben? No, no, que va, que va. Sí, mi perfil es muy pequeño. Mi Instagram es como muy privado. Pero hay gente que igual tiene mucha rabia, pero ni siquiera llegan a... No, no, no llegan a mi perfil, no. Vale, vale. Por suerte. Y si llegan, pues nada, les acogeré con los brazos abiertos. ¿Nos hemos quedado con una pregunta o...? Te toca a ti. Ah, vale. ¿No tenías tú una pregunta? Sí, pero ya la... O sea, al final es... Ah, no. La que no se... No, vale, toca a ti. Marc, vale. A ver, pregunta. Uy, este es como un tema... Yo creo que ya hemos repetido. No hay nombre y el tema es marketing digital. No, otro, otro. Demasiado genérico. Y además sin nombre. Sin nombre... Este tiene nombre. Marc. ¿Otro Marc? Fila 10, butaca 25, anfiteatro. Tema, banca de inversión. Ahí va. Yo aquí voy un poco perdido. Banca de inversión. Yo he delegado todas mis inversiones. Hostia. Así que... Pero a ver por dónde va. Repito. Banca de inversión. Marc, fila 10... Estoy aquí arriba. Oh, qué bien. A vuestra derecha. Qué chorro de voz, ya te veo. Vale, ¿puedes concretar un poquito más...? Bueno, Álvaro a veces ha hablado de la banca de inversión. Que es un tema que me interesa mucho. Y cómo veis la banca de inversión en España. Bueno, los deals de M&A y los private equities. Los private equities sabéis que en Estados Unidos compran muchas empresas familiares. ¿Cómo veis la evolución que tendrán los private equities aquí? ¿Vendrán a comprar empresas familiares y pasará como Estados Unidos o no? Bueno, las dos partes. M&A y private equity. Vale. Joder, vaya la pregunta. Esta es para nuestro amigo, que la... Bueno, es que Marc y yo estamos trabajando en un extra. Sí. Sobre esto. Va un poco en esa línea. A ver, yo de banca de inversión lo más que conozco es el camino, la carrera profesional que han seguido algunos compañeros de clase. Que, bueno, pues, o sea, hice Derecho y ADE, pues, los de Derecho íbamos a bufetes de abogados. Intermedio, que no sabías muy bien a qué ir, pues, al final acababas de consultor. Y sí que un grupo de compañeros se dedicaron a la banca de inversión. La mayoría se fueron fuera de España, por lo menos los primeros años. No, no, y esto es así, porque se trabaja muchísimo, da igual en España o fuera, fuera de hecho se trabaja más, pero los salarios son mucho más competitivos. Entonces, te vas a Nueva York, te vas a Londres, te vas a una plaza donde puedas progresar más, haces currículum, estás tres años, cinco años y luego te planteas ya volver a España y volver tanto firma de banca de inversión como a cambiarte y entrar en empresa, ya digamos, en el departamento financiero. Ese es justo el camino que ha seguido un amigo mío, igual, y ha trabajado para un banco japonés. Sí, es muy duro, la banca de inversión, o sea, los salarios, me acuerdo que cuando estábamos acabando la carrera, pues claro, si tú llegas a un bufete top, digamos, pues un abogado de primer año, yo en la promoción en la que salía, el salario que ofrecían eran unos 35.000 más o menos, me parece, más los bonos que tuvieras trimestrales, y luego ibas ascendiendo, ibas subiendo, porque esto tiene la cultura esta de up or out, entonces o asciendes o te invitan a irte fuera de la organización, y entonces pues en abogacía estaba por ahí, en consultoría era similar más o menos los salarios, y banca de inversión era el doble, directamente, y entonces era porque también trabajabas, no el doble de horas, pero sí que trabajabas o era mucho más intenso. Y eso que en abogacía se trabaja bastante, lo mismo en consultoría, si tienes algún caso, pues sale de vez en cuando, de la gente que trabaja muchísimas horas, pues banca de inversión es más, es de entrar a las 9 y salir a la 1, a las 2 o a las 3, y eso el lunes, eso el martes, eso el miércoles, eso el jueves, no es raro el caso que simplemente vas a casa a cambiarte el traje, ducharte y volver otra vez a la oficina sin dormir, y eso pues cualquiera que tenga a alguien que ha estado en banca de inversión los primeros años, ese es el camino que hay. Sobre fusiones y adquisiciones y private equity en España, no suele ser la economía más dinámica, y aquí en España suele haber pocas operaciones de Manei en comparación con lo que ocurre fuera, y es algo que es también fruto de la dinámica que tiene la economía. De hecho, hace poco hablamos en el podcast de una operación más o menos de, no es Manei, estrictamente, pero yo las catálogo en lo mismo que son las salidas a bolsa, que hablaste tú justamente de Ebro y los vehículos eléctricos, que en España como que ocurre menos o a un tamaño más moderado. Hombre, por tamaño claramente es más moderado que Estados Unidos, que es un poco la meca del private equity, pero sí que es verdad que lo comentaba, que nos hacía la pregunta, que hay mucha empresa familiar que no tiene relevo generacional. Antiguamente el abuelo creaba la empresa, el padre la explotaba, el hijo seguía un poco el relevo, y lo que ocurre cuando un empresario se va a jubilar y no tiene relevo generacional es que normalmente buscas una venta, y en esa búsqueda de venta sí que hay fondos que están atentos a oportunidades que puedan aprovechar. Y conozco casos de fondos en España que hacen operaciones, pero evidentemente ni la magnitud ni la frecuencia con la que pasa en Estados Unidos. Bueno, España si busca ser funcionario es más fácil que en Estados Unidos, pero el private equity está mejor en Estados Unidos que en España. Cada país tiene sus ventajas. ¿A quién le toca? ¿Marc? ¿A mí? Ok. Uf, la petaca. La petaca, creo que ya es la última, ¿eh? ¿Sí? ¿La última? Creo que sí, o la penúltima. Vale, pues vamos con... Gerard, fila 10, asiento 28, y nos habla del impacto emocional al independizarse. ¿Independizarse de qué? ¿De casa? ¿De la empresa? Hola. ¿Gerard? Hola. Buenas. Madre mía, me va a dar un ataque al corazón un momento. No, no, tranquilo. No me lo esperaba, la verdad. Pero bueno, yo me independicé joven, tengo 20 años ahora, y me independicé con 17, empecé a trabajar y me fui a vivir a una habitación de alquiler en Barcelona con unos amigos. No salió muy bien. Y ahora, nada, me surgió la oportunidad de ir a vivir en un piso de alquiler de un familiar, claro, porque ahora, tal como están las cosas, pocos jóvenes se pueden permitir el hecho de irse a vivir a un piso. Y bueno, la verdad que primero también quería dar las gracias a vosotros porque cuando yo estoy en el piso muchas veces me siento muy solo. Es una cosa que me sucedió, ¿no? Porque estar conviviendo con gente e irte a vivir solo es un paso, para mí, fue muy grande. Y también, pues eso, dar las gracias a vosotros porque me habéis ayudado mucho con vuestros podcasts. La verdad que, aunque haya esa lejanía de que vosotros estáis en vuestras casas y yo en la mía, es como que se nota esa cercanía y cuando habláis de temas es como que llena mucho ese vacío que deja de estar solo. La quinta silla, ¿eh? Muy bien. Bueno, gracias a ti por escucharnos y la verdad que cuando Eugen nos engañó a todos, no esperaba jamás estar aquí y que alguien nos dijera algo así como pues me has ayudado mucho o a veces los más melodramáticos pues me has cambiado la vida, ¿no? Que es algo pues muy serio. Yo creo que el independizarse el primer impacto es económico porque independizarse en Barcelona o en Andorra o en ciudades grandes es complicado por el precio, pero también emocionalmente es complicado como todo cambio vital, ¿no? O sea, hay decisiones y cambios vitales que suponen un impacto emocional y que la gestión de ese impacto emocional es complicada, ¿no? Especialmente si te vas a vivir con gente que igual no comparte tus inquietudes, que nos puede pasar a todos, ¿no? Yo creo que básicamente, y no solo para este tipo de decisiones, sino para todas las decisiones, tienes que ser muy fuerte y tener las ideas muy claras para de alguna forma amortiguar ese impacto emocional, económico, de cualquier decisión. Y a partir de aquí, evidentemente, pues decidir, porque al final tú ahora estás compartiendo piso con gente, ahora vas a dejar vivir, imagino que solo, todo cambio tiene sus pros y sus contras y lo que tienes que hacer creo que es aprovechar la parte positiva y siempre pensar que nada es irreversible, ¿no? Que tú puedes tomar una decisión, tener un impacto muy importante, que te vaya mal y volver, ¿no? Rectificar o volver hacia atrás no es nada malo. Creo que precisamente el rectificar, el pivotar es algo esencial para cualquier emprendedor. A veces vas con una idea, independizarte, montar un proyecto, no funciona y el mercado es muy claro, te dicen, no funcionas, ¿no? Y el mercado es absolutamente democrático, ¿no? La gente dice, no me gusta tu idea, no tienes que frustrarte, no tienes que impactarte, tienes que saber pivotar. Y creo que el aprender a pivotar, el aprender a incluso rectificar tu idea inicial o tu decisión, creo que no es malo, todo lo contrario, es algo muy positivo. ¿Habéis vivido vosotros solos? ¿Solos vosotros? ¿Solo, solo? ¿Solo, solo? No, siempre con algún compañero. ¿Yo sé? ¿Solo, ¿verdad? Yo no, solo el Erasmus, pero ahí tenía mi habitación, un año. Yo he vivido solo muchos años y he compartido piso con mi socio Albert durante dos meses. Cuando solo subí a Andorra compartimos piso. Íbamos a comprar juntos con el carro a la compra, era muy curioso. Discusiones de pareja. Tal cual, tal cual. Aparte, él es del Madrid, con lo cual hoy estará muy triste y yo era de Barça, entonces era todo muy divertido. ¿Pero cuál es este momento en el que te vas a vivir solo? Es decir, yo lo noto porque yo siempre me he mudado con alguien, pero recuerdo un momento, muchas cosas malas, ¿no? Pero un momento en el que no sé por qué de lucidez, en el que me decía todo el mundo, bueno, mis padres concretamente, eres súper desordenado, siempre no haces esto, tal. Y llegué, no sé qué momento, dije, vale, tengo la oportunidad ahora de hoy voy a ordenar mi habitación y el piso. Y mañana también, y mañana también. Entonces, dejé de ser una persona desordenada, es decir, es como un punto y aparte y puedes ser otra persona distinta, ¿no? Y en ese momento dije, bueno, puedo cambiar mi identidad, ¿sabes? Puedo dejar de ser una persona desordenada y ahora serlo. Bueno, no serlo, mejor dicho. Cada cambio es una oportunidad también para... Yo justo, a colación de esto, yo me independicé con 22, ¿vale? Yo justo terminé la carrera y me independicé y me cambié de país. O sea, mi primera independencia, por así decirlo, fue irme de Barcelona a Andorra a vivir, a vivir solo, ¿no? Yo no sabía nada. O sea, era un absoluto... Bueno, y ahora tampoco sé mucho más, pero era un absoluto inútil en el sentido de que nunca me habían enseñado a cómo se hace una lavadora. Mi madre tiene la exclusiva, ¿no? Dice, tienes tres carreras y no sabes hacerte la cama, ¿no? Era muy malo, ¿no? Pero al final, lo que me moló mucho es que al final aprendes. O sea, cuando una persona tiene necesidad de aprender, aprende. Y creo que independizarte es una muy buena forma de precisamente ganar esa... ¿Cómo decirte? Esa iniciativa que igual viviendo con tus padres o incluso compartiendo piso no tienes, ¿no? Y creo que es una gran oportunidad para iniciar un cambio. Sí, a mí me cambió la vida irme fuera a Barcelona. Recuerdo además, como si fuera ayer, que estaba en el aeropuerto, que me iba a hacer un máster que eran tres meses como a Taipei y a San Francisco y estaba cagado literalmente en plan, ¿qué estoy haciendo? No me apetece nada y el salir de tu zona de confort... A ver, lo llaman salir de la zona de confort porque es una mierda. O sea, estás muy bien en la zona de confort. Pero cuando lo haces y pasa la etapa y tiro para atrás, es increíble. O sea, te cambia... Yo creo que te debe cambiar algo a nivel cerebral de cómo percibes el mundo. Hay momentos que lo pasas mal, hay momentos que estás solo, hay momentos que vas a sufrir. Pero una vez pasas de eso, hay una fortaleza mental y sobre todo una capacidad de decir, me puedo enfrentar a cosas en la vida. Sí, y al final, que luego comentabas también sobre la soledad cuando te independizas. Eso ya depende, ¿no? Puedes que te independices en pareja, que te independices solo. Pero una cosa es donde duermas, digamos, y luego es lo que haces el resto del día. De cómo te relacionas o cómo interaccionas. Que a lo mejor tienes un trabajo que teletrabajas desde casa, con lo cual ya sumas más horas solo. Pero todavía te van a quedar horas dentro del día donde puedes forzar tú que existan esas relaciones. Pues te apuntas a algún curso que haya en el barrio. O de hecho, a la Academia de Música del barrio que mencionábamos antes de cómo escalarla. Pues te apuntas a algo para ya hablar con otras personas y te puedes forzar tú a ti mismo a salir de esa zona de confort. Y no ser, pues eso, al final un ermitaño que no salga de su casa. Como somos muchas veces los youtubers, por otro lado. Hobbits. ¿Queréis hacer la última última? La última última. Dale. Sácalo tú. Saco yo. Un aplauso para Willy. No podíamos desaprovechar la ocasión. A ver. Fila 13, butaca 31. Platea Fons. Dice, mi socio quiere estafar al inversor. Perfecta para acabar. Genial. Genial. Contexto. ¿Nos puedes dar un poco de contexto? Está ahí. Esto, 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 lo vamos a grabar, ¿eh? O sea, esto lo estamos grabando. El socio está por aquí. El inversor, ¿no? El inversor. ¿Qué cojones? La última. Sí. Bueno, pues eso, es una conversación real con un socio mío, donde él admitió literalmente que si tenía que engañar al inversor, pues oye, que no había ningún problema. Y digo, en esta situación, ¿cómo se gestiona el resto de socios frente a esta persona? Hay que llamar a la policía ahí, ¿eh? ¿Cuántos socios sois? Hostias. O sea, tampoco sabéis cuántos socios sois. Va. Vale, pero una pregunta. ¿Estafar al inversor en el sentido de poner unas proyecciones muy optimistas de previsiones o en el sentido de decirle voy a utilizar el dinero para algo y luego me lo embolso? Es muy distinto, ¿eh? En la primera, obviamente, quiero pensar eso. Vale. Bueno. Vale, y ese inversor no es un socio actual. Es alguien que... un futuro socio. No, no, es socio actualmente. Ah, o sea... Lo que es el que pone la pasta, ¿no? ¿Entiendo? Sí. Claro. Vale. ¿Puedo preguntar de qué va la empresa? Estáfame. ¿Es legal? Vaya. Hostia, y no tenéis pacto de socio, entiendo, ¿no? Sí, sí. Ah, ¿también? Sí, sí. Vale. ¿Y está ahí puesto que si engañas...? Es anterior a esta entrada del inversor. Claro. Bueno, a ver, esto... Yo no lo llamo engañar o estafar en término global porque estafar es un delito, ¿no? Es decir, el Código Penal recoge la estafa como un delito tipificado en el Código Penal, ¿no? Lo que sí que muchas veces cuando tú presentas un DEC o una propuesta a un inversor, tú intentas pues venderle la moto, ¿no? En terminología coloquial. Quieres intentar decir que tu compañía pues va a crecer mucho y va a ser la hostia, etcétera, etcétera, ¿no? Eso no es engañar. Eso es venderle una moto. Y si el otro te la compra, pues que se lo haga mirar, ¿vale? Tú tienes que ser sincero y honesto con lo que vas a hacer con el dinero y cuál es el objetivo de la compañía, ¿vale? Mientras tú lo que vas a hacer con el dinero esté claro y esté vinculado con la compañía, me parece muy bien que tú te hagas tus pagas mentales y le vendas la moto al inversor. Pero eso es una cosa y otra distinta es coger el dinero y gastártelo en temas que no tienen nada que ver con la compañía. Si es esto segundo, mi consejo es que lo saques a la luz y avises a tu socio, a tu compañero de viaje que hay uno que no está en línea con lo que tú consideras que es ético y lo levantes. Evidentemente, yo antes de hacer eso hablaría con el estafoso en cuestión y le diría estafoso en cuestión, no estoy de acuerdo con esto o tú cesas de tu intención o yo se lo explico al inversor. Esto es lo que yo haría. Sí, sobre todo que si al final acaba siendo algo de vender una moto en la que el resto de socios no estáis conformes, independientemente de que nunca hay que caer en oye, voy a utilizar tu dinero para comprar... por ejemplo, y te lo gastas en comprar un Lamborghini, pues eso no es posible. Pero si lo que estáis pensando es que comprando la empresa no va a tener unos retornos que son los que le estáis prometiendo o los que estáis, digamos, poniendo en el plan de negocio porque vosotros mismos no lo creéis, quizás también tenéis que hacer la reflexión de decir oye, hostia, estoy en el sector adecuado y estoy dirigiendo la empresa en la línea en la que creo que va a tener más éxito porque es que, claro, si los propios socios ni siquiera se lo creen, pues ya es complicado levantar así. O sea, al final, yo creo que la gente cuando intenta conseguir inversión o socios intentamos dibujar un escenario ideal perfecto al final del día cuando muchos inversores a veces prefieren que seas sincero con la realidad, ¿no? O sea, que a veces es... o sea, para tener un buen inversor yo creo que diciendo la verdad en plan, mira, estos son nuestros puntos débiles y aquí es donde podemos arruinarnos y aquí es donde puede salir mal, pero esto es lo que puede pasar si sale bien. A mí me creo que convences a más gente así que no... haciendo unas expectativas que luego son imposibles de cumplir y que tarde o temprano habrá un drama. Entonces yo creo que lo que dicen, si es la parte expectativa, se intenta hacerle convencer de que la gente prefiere que sea real con lo que dices incluso que digas esto es lo malo y esto es lo bueno y que esa persona genera más confianza. Si es lo de coger, robar el dinero e irte, entonces o ves a la policía o hablas con los otros socios. A mí me parece también un tema importante y es que también las mentiras tienen las patas muy cortas y hay que saber por qué el resto de socios o por qué nadie más ha querido meter dinero. En este caso igual es mejor que os deis cuenta antes y podáis decir, vale, es que este negocio con los números reales no tiene sentido, pues dejemos esto y nos vamos todos a hacer otra cosa y no perdamos el tiempo un año más que vamos a alargar esto y nos vamos a dar cuenta de lo mismo, vamos a llegar a la misma conclusión. Entonces, bueno, simplemente en este caso háblalo con tus socios, pero engañar ya de primeras para conseguir este dinero para arrancar la empresa si ves que no hay un futuro porque de la forma real no está invirtiendo, pues yo creo que no tiene ningún sentido. Igualmente, y esto sí es un consejo de inversión, esto sí que lo es, que a ti te quieran vender la moto es una cosa y que tú se la compres es otra distinta. Siempre que alguien te plantea un proyecto, píde la documentación, revísalo bien y asesórate con gente profesional antes de tomar una decisión. Entonces, en un engaño siempre hay dos partes, ¿no? Quien engaña y quien se deja engañar. Yo, mi consejo es que siempre toméis el máximo de medidas de dirigencia para evitar que os engañen. Y en el mundo, aunque os cuenten la historia de que el mundo es maravilloso, hay gente mala, hay gente que estafa y hay que tenerlo presente, ¿no? Y especialmente cuando tocáis sectores muy sensibles como criptomonedas, Web3, etc., hay mucho estafador. Entonces, hay que estar siempre, bueno, recuerdos a CryptoSpain desde aquí, pero creo que es importante tenerlo presente, que hay gente mala y que siempre hay que tener un tercer ojo en la espalda. Muy bien. Bueno, pues hasta aquí yo creo. Bueno, una cosa, una cosa, una cosa, que tenemos que pedirle un favor al público porque queremos sacarnos una foto de recuerdo, un selfie de recuerdo. Para la miniatura. Para la miniatura. No os importa, ¿no? No sé si Carles está para sacarlos. Bueno. Venga, va. Vamos a sacarnos la última foto. Nos vamos a poner ahí y a la de tres. Que nadie se caiga, por favor. Que nadie se caiga, sí, sí. ¿Aquí? ¿Aquí? El medio es justo aquí. ¿Aquí? ¿Uno ahí? ¿Aquí? ¿Aquí? Vale. Saludad que vais a salir. ¿Aquí? ¿Aquí? Vale. El problema es que os da un contrarruz y el mío. Les damos una cuenta atrás, que griten, que chillen. Tres, dos, uno… ¡Aquí! Vale. Muchísimas gracias por venir. Antes de despedirnos, queremos daros las gracias de corazón a todos los que llenasteis el teatro Victoria y formasteis parte de esta experiencia en vivo. No dudéis en dejarnos en los comentarios qué os ha parecido, qué mejoraríais y cualquier idea que tengáis para los próximos eventos que hagamos. Vuestro feedback es muy importante para nosotros.